Buenos días a todos desde Tecnalia, que estamos muy contentos de celebrar este workshop. Muchas gracias a todos los que estéis presentes y, por supuesto, a todos los panelistas y los que van a intervenir en la jornada. Mi nombre es Javier Coleto y tengo la responsabilidad de movilidad en Tecnalia. Primero de todo, quería disculpar porque, a pesar de que habíamos mandado la agenda, aunque empezaba la jornada a las 10, la comunicación vía e-mail pusimos que era a las 9 y media y algunos de vosotros habéis estado ya conectados. Pero, bueno, disculpas, son errores que uno comete. Pero, bueno, estamos ya empezando y para adelante espero que la jornada sea muy interesante. ¿Cómo termina? La jornada terminará a máximo hasta la 1. Entonces, bueno, por presentar un poquito la jornada, como sabéis, es una jornada que, bueno, pues que tenemos el placer de tener a representantes del Ayuntamiento de San Sebastián. Nos van a presentar sus principales retos de movilidad. En la jornada teníamos previsto tener también un representante de la Diputación de Guipúzcoa. Ahora, desafortunadamente, a última hora no vamos a poder contar con él. Entonces, bueno, pues así por lo menos tendremos un poquito más de tiempo para que los representantes del Ayuntamiento de San Sebastián, pues, no tengan tan ajustado ese tiempo para mostrarnos un poco los retos que van a presentar. La idea, como comentaba, es que nos presente el Ayuntamiento, en este caso, los retos que se plantean, los principales. Pero, por supuesto, tener también, daros una visión de lo que es el EIT Urban Mobility. Para eso tendremos a Daniel Serra, que actuará o, bueno, participará en los próximos momentos, como veis ahí. Muchas gracias, Daniel Serra, por siempre tu disponibilidad y amabilidad para estar en estos eventos. Después queríamos mostraros un poco también algunos ejemplos, porque EIT Urban Mobility es un proyecto, sí, pues, una gran iniciativa que os explicará Daniel Serra. Su forma de funcionamiento no es la habitual de lo que muchos conocéis de programas europeos, proyectos europeos. Por lo tanto, hemos entendido y es importante, pues, digamos, enmarcar qué tipología de proyectos. Y para eso, tanto Daniel como mi compañera Aníra Azuz Zabarrena y desde Galicia, vosotros de los participantes y socios de la EIT Urban Mobility, el Centro Técnico de Automoción de Galicia, nos darán algunos ejemplos ilustrativos, para que sepáis un poco cuáles son las oportunidades y las opciones que podíamos tener para lanzar proyectos. Por supuesto, después queríamos compartir con vosotros algunas ideas que desde dos de los socios, en este caso, nosotros mismos, CECNALIA y el Centro Técnico de Automoción de Galicia, hemos ido trabajando, hemos compartido con un grupo de personas en nuestras organizaciones, con otras organizaciones dentro de EIT Urban Mobility. Estamos organizando workshops, seminarios, un poco para ir lanzando proyectos de innovación que, bueno, pues, que sean no solo de interés para una ciudad o dos o un territorio, sino que sean para responder a retos compartidos de diferentes ciudades de Europa. En el siguiente bloque, como ya anunciaba al principio, pues, tendremos la participación de Múvil, estará Anne Insousti, muchas gracias, Anne, por tu disponibilidad y, bueno, por el empuje también que nos has ayudado a CECNALIA y a la EIT Urban Mobility a que esto acontezca. Como sabéis todos, y ella os lo explicará mucho mejor, Múvil es el polo de electromovilidad, bueno, pues, va a ser un, digamos, un punto de referencia para proyectos de movilidad, electromovilidad, en este caso, y que, bueno, pues, que está, digamos, al servicio no solo también de mejorar la movilidad en nuestras ciudades y territorios, sino también de impulsar nuestra industria, de fortalecer con capacidades únicas de testeo y de innovación y demás, pues, todo lo que es la electromovilidad. El siguiente bloque, como ya he comentado, bueno, pues, es del Ayuntamiento de Donosti, Pilar Arana, como concejala de movilidad, una primera intervención, y después pasará a darnos una visión de la movilidad en Donosti por parte de Johnny Argoitia, y también Igor González, desde el punto de vista del transporte público, en este caso de Donosti Bus. Como comentaba, desafortunadamente no contaremos con la Diputación Foral de Guipúzcoa, y ya de seguido sí que nos gustaría, pues, trasladar, pues, algunas, digamos, pequeñas intervenciones de empresas y entidades que han entendido interesante, pues, tener su intervención aquí, ¿no? Alguna empresa que nos ha mandado alguna idea de proyecto, y bueno, por supuesto, yo lo que quería también trasladar, esto nos gustaría, o a mí personalmente no me gustaría, que fuera algo, digamos, en el que solo transmitimos información, sino que haya participación. Para eso, bueno, pues, estaremos abiertos a que cualquiera de vosotros que quiera hacer una intervención, pues, lo haga cuando lo estime oportuno, levantando la mano, mandando un mensaje por el chat, y nosotros intentaremos, pues, darle la palabra. Dentro de este último intervención, del bloque último de intervención, pues, esperamos también que el Ayuntamiento de Bilbao nos dé también sus ideas. El Ayuntamiento de Bilbao ya, afortunadamente, ha participado en algún proyecto, bueno, está participando en algún proyecto de Liturba Mobility. Queremos también que, de alguna manera, nos ofrezca su visión de los retos que tienen puestos en esa ciudad. Y, bueno, no quiero extenderme mucho más. Tenemos una buena audiencia, tenemos muchas empresas conectadas y con interés en el ámbito de la movilidad en general, y, en particular, de, bueno, las posibilidades de financiación que puede tener el Ayuntamiento de Bilbao Mobility. Así que espero que la jornada sea muy provechosa. Y, bueno, insisto mucho en que participéis, que hagáis preguntas y que, si sobre la marcha surgen ideas, incluso que las expongáis en público, ¿no? Muchísimas gracias a todos y, bueno, pues voy a dar paso ya al siguiente ponente, que en este caso es Daniel Serra, que ya le tenemos en pantalla. Y, bueno, yo ya me separo de aquí e intervendré al final de la jornada. ¿Vale? Muchísimas gracias. Hola, Egunon, Javier, muchas gracias. A ver si puedo compartir mi pantalla. Un segundo. Supongo que veis la presentación. Espero que la veáis bien. ¿Sí? ¿La vemos bien? ¿Se ve bien? Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí con vosotros y poderos explicar lo que es el Ayuntamiento de Bilbao Mobility. Uy, creo que he hecho algo y he quitado. Primero quería agradecer la labor que hace Tecnalia, ¿no? Como partner de Ley Turban Mobility, porque nos ayuda realmente a crear un... No solamente a que se nos conozca dentro de vuestro territorio, sino que ha sido muy activo desde el inicio, ¿no? Porque entró como partner de Ley Turban Mobility, creo que fue abril de este año. Y por suerte hemos empezado algunos proyectos que han sido muy exitosos y que compartiremos hoy, ¿no? Quería un poco... Tenemos este... Quería poner este mensaje, ¿no? Que una de las ciudades que forma parte de Ley Turban Mobility, la ciudad de Milán, ¿no? Realmente el COVID nos ha enseñado muchas cosas respecto a la movilidad, ¿no? Estamos en una situación muy complicada, pero nos hemos dado cuenta de que es necesario un proceso de transformación en nuestras ciudades, ¿no? Y lo que nosotros desde el Ayuntamiento de Bilbao Mobility... No sé qué ha pasado. ¿Seguís viendo la presentación, no? Es que ahora me ha salido la pantalla. Sí, Daniel. Vale, vale. Es que... Bueno, de acuerdo. Entonces, vemos que el proceso que habían iniciado las ciudades de cambio con el COVID se está viendo acelerado, ¿no? Actualmente, la Unión Europea, y por eso se crea el Eurban Mobility, considera que uno de los retos sociales, digamos, es mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Muchos de los programas europeos que recientemente se han lanzado dentro del Gran Programa Europeo de Horizonte Europa, incluso en los fondos europeos de recuperación, se centran en las ciudades, ¿no? Y en la mejora de la calidad de vida en muchos aspectos, ¿no? El aspecto medioambiental es un aspecto clave en todos y es lo que nos mueve a que el transporte influye mucho en la calidad del aire y en la salud, digamos, de nuestros ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, estamos en un proceso clave de transformación y ahí es donde entramos el EIT Urban Mobility como una de las agencias europeas de la innovación, ¿no? Donde intentamos transformar, digamos, la movilidad urbana hacia una movilidad más eficiente, segura, para el ciudadano. Los que no conozcáis, somos un instrumento de la Unión Europea. Dentro de este gran programa Horizonte Europa, el antiguo Horizonte 2020, estamos en el pilar de la innovación. Somos aquellos que somos capaces de, a través de la innovación, generar competitividad, ¿no? La innovación lo que nos permite es llevar soluciones al mercado, ¿no? Ayudar a que toda esa investigación que se hace en nuestras grandes universidades, en los centros de investigación, incluso en las empresas, la podamos llevar al mercado. Y al final, generemos competitividad. Realmente esto, y viendo un poco hacia dónde están yendo los fondos europeos de recuperación, realmente es lo que se está buscando en Europa. Se está buscando que Europa sea mucho más competitiva, ¿no? E intentar cubrir necesidades o nuevos sectores que pensamos que en el futuro van a ser importantes y donde queremos tener una industria que los lidere. Nuestro modelo es un modelo, digamos, bien definido. Ayer se anunciaban que saldrían dos EITs nuevos, uno sobre industrias culturales y otro sobre el mundo del agua, ¿no? Y todo lo relacionado con el agua. Digamos que se intentan avanzar un poco a los retos. Y en el País Vasco tenéis dos buenos ejemplos, porque tenéis una de las sedes del EIT Food y tenéis una de las sedes del EIT Manufacturing, ¿no? El EIT Turbo Mobility, lo que intenta, como comentaba anteriormente, intenta acelerar este proceso de transformación, ¿no? Creemos que la movilidad del futuro, pues, tiene que ser una movilidad multimodal, ¿no? Que dé acceso al trabajo, a la educación, al placer. El tema de la logística es uno de los aspectos importantes. La erupción del e-commerce está suponiendo un problema para muchas de nuestras ciudades. La movilidad tiene que proteger al ciudadano, ¿no? Y por eso el aspecto medioambiental es clave y Europa se está luchando porque las ciudades sean neutras en emisiones de carbono. Queremos que esa movilidad sea verde y sea cercana al ciudadano. Y luego, al final, como os comentaba, esto se trata de competitividad. Tenemos que generar una industria que lidere y que no solamente dentro de nuestras fronteras europeas, sino que también pueda vender soluciones al mundo. El modelo por el cual, ¿cómo hacemos este proceso? A pesar de que usamos, gestionamos dinero europeo, somos capaces de hacer una innovación rápida. Luego pondré algunos ejemplos y lo que intentamos es aprovecharnos de todo el ecosistema, un ecosistema en donde hay universidades, hay centros de investigación, hay empresas, hay pymes. Y intentamos con ellas colaborar y atraer aquella innovación que pensamos que es una innovación que realmente nos va a traer soluciones. Hay otra parte que es muy importante en la movilidad, que es el rol que juegan los ciudadanos y para ello, dentro de nuestro proyecto, que como digo, es un proyecto a siete años más siete años, porque el horizonte total es un total de 14 años, nos hemos marcado el objetivo de que el ciudadano esté en todos nuestros procesos de decisión, involucrarlo en estos proyectos de innovación. Y por último, que queremos crear nuevos empleos. Queremos crear empleos verdes, queremos crear nuevas empresas que nos ayuden a desarrollar nuevas soluciones. Y trabajamos mucho en el área de apoyo a startups. Por lo tanto, los cinco aspectos claves en nuestra organización, y para que entendáis un poco el modelo, porque el modelo es complejo, voy a intentar explicándoles, por lo tanto, por favor, hacerme todas las preguntas que queráis. Pero lo que hacemos es, nosotros tenemos un plan estratégico y sobre ese plan estratégico tenemos unos acuerdos de que recibimos financiación europea. Por ejemplo, en el 2021 recibimos 40 millones de euros. Al final, el Aid to Urban Mobility no ejecuta estas actividades. Son los partners como Tecnalia, como el Ayuntamiento de Barcelona, como Siemens, como SEAT, quienes desarrollan estos proyectos. Y tenemos cinco actividades principales. Las más tradicionales son programas de educación. Tenemos cuatro másteres europeos en Urban Mobility, liderados por universidades, digamos, muy importantes a nivel europeo. Hacemos proyectos de innovación, que hoy explicaré algunos ejemplos. Damos soporte a startups y las acompañamos en todo su ciclo de maduración. Y luego tenemos un aspecto diferencial y que para nosotros las ciudades son muy importantes. Las ciudades las tenemos recogidas en este CISD Club y lo que hacen las ciudades es definir los retos. Luego os explicaré con los cinco grandes retos con los que estamos trabajando. Pero estos retos vienen de un proceso, digamos, en el que estas ciudades nos han ayudado a través de casi 200 retos planteados por ciudades europeas. Hemos llegado a la conclusión que hay cinco grandes retos que podemos resolver. Y por lo tanto las ciudades están desde el inicio en este proceso. Porque al final la innovación urbana la tenemos que conseguir a través de la colaboración con las ciudades. Porque al final estas soluciones también se van a poner en práctica en ciudades. Va a ser ese pequeño laboratorio. La ciudad es el laboratorio donde implementaremos esta solución. Y por último tenemos esta parte de factory, este pilar, que lo que hacemos es escalar las soluciones. Lógicamente con nuestra financiación no es suficiente. Por lo tanto nos tendremos que apoyar en los programas europeos, en las iniciativas que puedan haber a niveles de gobiernos nacionales. Intentar sumar y alinearnos a nivel estratégico. Y quería recalcar que estos próximos meses, quizá este año, es clave para que todos hagamos una reflexión de ponernos a colaborar e intentar definir alianzas estratégicas para poder transformar las ciudades en muchos aspectos, no únicamente la movilidad. Porque si algo va a haber en los próximos años, hay un impulso económico importante de Europa. Y tenemos que aprovechar esto, ¿no? Aquí, sobre todo yo que trabajo con el sur de Europa, es el área de influencia que tengo, creo que es un momento importante, ¿no? Como comentaba, el City Club está formado por ciudades, digamos, un poco muy innovadoras europeas, ¿no? Pues tenemos la ciudad de Ámsterdam, tenemos Hamburgo, tenemos Helsinki, Barcelona, una ciudad grande como Estambul. Y, por lo tanto, las ciudades lo que hacen es compartir ese conocimiento, ¿no? Ayudarnos a decir, oye, necesitamos esto, tenemos un problema aquí, vamos a buscar una solución, ¿no? Aquí es donde, hoy que tenemos la oportunidad de tener representantes de, digamos, la ciudad sensación y de Bilbao, estaríamos encantados de que formaseis parte de este City Club, ¿eh? Este City Club está abierto y la verdad es que es un buen, es una iniciativa, digamos, hay muchas redes de ciudades, pero creo que no hay ninguna con este enfoque por la innovación, ¿no? Por lo tanto, a las ciudades, al final, a las ciudades les ofrecemos, les ofrecemos muchas cosas, ¿no? Y entre ellos, sobre todo, el conectarles con startups, ¿no? Hacemos pilotos financiados por nosotros en ciudades, ¿no? Proyectos innovadores, formación, la parte de la formación, ¿no? De todo, estamos desarrollando formación que va a ser muy válida para que esos futuros técnicos de las ciudades tengan competencias en temas de Big Data, en temas de comunicaciones, ¿no? En temas de urbanismo, en temas de cómo son los nuevos servicios de movilidad. Tenemos toda la parte de los proyectos, ¿no? Y como estos proyectos, al final, fomentamos que tengamos una red europea de Living Labs, ¿no? Y que podamos rápidamente probar, testear y desarrollar soluciones, ¿no? Y por último, yo creo que si algo tenemos en Europa son ciudades magníficas, que son un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Aprovechémonos de esta situación para que otros nos copien, ¿no? Y podamos exportar este modelo de ciudad, ¿no? Como comentaba, los EITs tenemos una distribución europea. En este caso, yo creo que uno de los aspectos importantes es que la sede la tenemos en Barcelona. Normalmente, las sedes de estos EITs están en centro de Europa. Por lo tanto, bueno, hemos cambiado un poco el centro de gravedad. Y a partir de aquí, pues, lo que tenemos son una serie de hubs que conectan con el ecosistema. Yo estoy como director del sur de Europa, tengo también la sede en Barcelona. Y cubrimos países como Portugal, España, sur de Francia, sur de Italia, Grecia, Malta. Y intentamos, digamos, cooperar entre todos los países europeos, entre todos los partners europeos, para generar esta innovación. Actualmente, pues, tenemos, la verdad es que tenemos ya casi 150 partners. Este es un ejemplo de los que llamamos los core, los que están más comprometidos con nuestra estrategia. Tenemos, las ciudades, como digo, son muy importantes. Hemos incorporado bastantes áreas metropolitanas. Recientemente, la Toulouse Metropol se ha incorporado. Pero tenemos también el área metropolitana de Barcelona, el área metropolitana de Estambul. Y luego tenemos los centros de investigación, donde está Tecnalia. Tenemos universidades y tenemos industria. Realmente, nos hace falta mucha industria. Tanto como ciudades, como industria, son cosas que necesitamos. Porque en este proceso de, digamos, de transformación, la industria va a ser muy importante. Este es el modelo de partenariado que tenemos. Como comentaba, tenemos unos partners que están totalmente involucrados en nuestra estrategia. Son los que pueden liderar propuestas. Este es el caso de Tecnalia. Son los core partners. Ellos nos ayudan a decidir hacia dónde vamos. Al final, esto es una colaboración entre nosotros y los core partners. Luego, a nivel de proyectos, se puede participar como project partner. Como en este caso, por ejemplo, ha sido la ciudad de Bilbao en alguno de los proyectos. Y algún otro partner del País Vasco ha traído por Tecnalia. Y, por último, os podéis conectar con nosotros como network partner. De hecho, Movil creo que, si no hemos firmado, firmaremos en breve. Pero, bueno, es una manera de colaborar con nosotros, conocer la red, conocer nuestras actividades. Y a partir de aquí, lo que hacemos es conectarnos con el ecosistema. Ahora es un momento importante porque, como os comentaba, empezamos un proceso de reflexión en agosto, septiembre, para estos, lo que llamamos las challenge ideas, que ahora luego os las presentaré, son los grandes retos. Hemos empezado a consultar a nuestros partners un poco las ideas, hemos visto qué retos para ellos son los más importantes. Y a partir de aquí, hemos empezado un proceso que estamos llevando a cabo de ideación. Estamos intentando trabajar con esta gran comunidad para, digamos, ver hacia dónde nos tenemos que mover. ¿Dónde están aquellos huecos que no cubrimos y dónde podemos encontrar nuevas soluciones? Por lo tanto, a principios del mes de marzo lanzaremos nuestra call. Esa es la gran oportunidad que tenéis para empezar a desarrollar proyectos con nosotros. De hecho, los proyectos se definirán antes del verano y son proyectos que empezarán en 2022. Por lo tanto, si, gracias a estas reuniones donde definís proyectos estratégicos, es una gran oportunidad para que luego estos proyectos los presentéis en el termo 20. Nuestros proyectos no son únicamente, se desarrolla en una ciudad, son proyectos que tienen que tener dimensión europea, por lo tanto, habrá que hacer colaboraciones con otras ciudades europeas. Pero esto es una gran oportunidad para colaborar y aprender de otras regiones. Por lo tanto, a través de Tecnalia y a través de la información que nosotros publicamos y de los workshops que iremos organizando, os animo a que nos sigáis y que estéis conectados a nosotros porque nuestra actividad para el 2022 prácticamente la cerraremos a mediados de año. Como os comentaba, hay cinco grandes retos en los que trabajamos. La movilidad activa, la logística en la ciudad y cómo es la logística verde y sostenible. La creación del espacio público, la movilidad del futuro y movilidad y energía. Por lo tanto, aquí esta presentación la compartiré con todos vosotros y tenéis un detalle un poco de lo que buscamos. Pero si vamos a la movilidad activa, pues queremos que lo que todas las ciudades están buscando, incrementar la movilidad activa. Cómo podemos reducir la congestión en las infraestructuras de bicicletas. Cómo tenemos que hacer la distribución y dónde tenemos que poner estas redes de bicicletas para tener una dimensión ahora con toda la producción de las bicicletas eléctricas. Incluso como el proyecto que ha hecho Tecnalia, un vehículo de cuatro ruedas. Cómo incluimos todos estos vehículos en nuestras ciudades. Por lo tanto, aquí vemos algunos de lo que nosotros esperamos y algunos ejemplos de proyectos. Por lo tanto, es una fuente de inspiración. Si tenéis soluciones, si irías innovadoras en este sentido, por favor, hacednoslas llegar directamente a nosotros o a Tecnalia. La logística, como sabéis, es un aspecto importantísimo. El COVID lo que nos ha traído es que cada vez compramos más en Internet. Y esto está generando una saturación de la logística en nuestras ciudades y de la logística urbana. Necesitamos replantearnos el modelo. Por lo tanto, aquí es un área de trabajo muy importante y realmente en la que para nosotros estamos intentando buscar proyectos realmente innovadores. Y sobre todo partners que actualmente estén desarrollando soluciones en temas de logística urbana. El espacio público y la transformación del espacio público. Luego os explicaré algún proyecto que hemos hecho en esta línea. Pero es verdad que nuestras ciudades ya han cambiado y lo que antes era casi un 80% el uso del vehículo privado prácticamente están ganando espacio público para el ciudadano. Cada vez tenemos avenidas más verdes. Y toda esta definición de este nuevo espacio público es muy importante. La movilidad del futuro. Yo creo que esta es una de las áreas que más éxito tiene y donde estamos viendo que hay más campo de desarrollo para la industria. Vemos que la urban air mobility posiblemente sea una realidad. La conducción autónoma tenemos que conseguir que sea una realidad. Tenemos todos los aspectos de digitalización y el mobility as a service. ¿Cómo vamos a hacer que la movilidad realmente sea digital y que los datos sean accesibles desde las plataformas más público-privadas? Y por último, la movilidad y la energía. Yo creo que en el País Vasco sois un gran ejemplo y unos grandes impulsores de la movilidad eléctrica. Y hace casi un año estaba en el País Vasco y me estáis contando el plan que se está haciendo desde la Diputación de Guipúzcoa por la impulsión de la movilidad eléctrica. Y creo que no solamente la movilidad eléctrica, sino el hidrógeno como una fuente alternativa. Por lo tanto, aquí caben muchos proyectos y bueno, también será un área importante para desarrollar actividades. Como comentaba, intentamos innovar de manera rápida y yo creo que esto lo hemos demostrado en una convocatoria que hicimos para dar respuesta al COVID. Recibimos 5 millones de euros adicionales que los destinamos directamente a proyectos. Estos proyectos, desde que abrimos la convocatoria hasta que se definieron, pasaron 8 semanas. Empezaron en julio de este año, entre ellos el Inclusive Bike, que es un proyecto que se ha desarrollado en Bilbao. Y bueno, son proyectos que han durado 6 meses y que han tenido un impacto muy importante. Ahora luego os explicaré algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un proyecto que hemos desarrollado. Era un concurso entre escuelas de diseño y de arquitectura a nivel europeo. Y que lo que intentaba era desarrollar mobiliario urbano de manera rápida que permitiese cubrir las necesidades que el COVID nos ha traído. Ya sabéis que muchas ciudades han recuperado espacio para el ciudadano porque necesitamos aferas más anchas o intentamos que los restaurantes tengan terrazas para poder dar el servicio que el COVID nos ha limitado. Y la verdad es que voy a poner algunos ejemplos de proyectos que se han hecho y que han sido un éxito. Por ejemplo, esto es un proyecto que ha desarrollado una escuela de diseño de Barcelona, Lisaba, y ha puesto estas estructuras. Lo importante es que este proyecto es abierto. Estas estructuras están disponibles para todo el mundo. Se pueden descargar, se pueden imprimir, o sea, están hechas con impresoras 3D y se pueden construir. Y es una manera, digamos, de ofrecer soluciones que permitan interaccionar entre el ciudadano y estos nuevos espacios urbanos. Aquí hay un vídeo, no sé si se verá, pero son unos niños jugando en estas estructuras. Pero lo que se busca es que sabéis que las escuelas, por lo menos en Barcelona, tienen muy poco espacio verde. Entonces, muchas escuelas han tenido que salir a las calles para dar clases durante la vuelta a la escuela durante el COVID. Y, bueno, se pensó en estas estructuras que permiten que los alumnos puedan salir a la calle. Este es otro proyecto que hemos desarrollado también en Barcelona en comparación con la empresa pública de transportes, TMB. Y lo que ha hecho es, digamos, es un producto de limpieza, de desinfección para los autobuses y los metros de Barcelona. Entonces, es un proyecto muy exitoso, se ha utilizado, permite un abaratamiento de costes, permite una rápida aplicación del producto. Bueno, el vídeo no lo voy a poner entero, pero, bueno, se ha puesto en marcha, está funcionando. Y ahora mismo estamos dispuestos para escalarlo a cualquier otra ciudad o a cualquier otro servicio de transporte, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Este es un proyecto que hemos hecho con SEAT. SEAT ha lanzado un servicio de motos compartidas. Lo ha lanzado justo durante la pandemia. Y encontramos una empresa que se llama NanoCare, que ofrece un producto que no es para movilidad, pero que lo que permite es que, digamos, el virus no se adhiera a las superficies. Por lo tanto, una vez aplican este producto, las motos están libres de COVID, bueno, de COVID y otro tipo de bacterias y virus. Actualmente se está utilizando. Todas las motos sharing de Barcelona, casi 200 motos tienen este servicio. Y ahora, pues, lo que buscamos es que esta empresa, esta empresa NanoCare, que es de Norte Europa, pues, empiece a, digamos, a escalar esta solución a nivel europeo. Y el Inclusive Bike, que yo creo que luego os contarán algo desde Tecnalia, pero que, bueno, que se ha hecho en Bilbao y en la, creo que es en Bérgamo. Y es un proyecto también muy exitoso y que esperamos que continúe, ¿no? Por último, pues, quería comentar que, lo que comentaba, que el ciudadano es muy importante, los Living Labs son muy importantes, por lo tanto, hemos creado una plataforma para trabajar con el ciudadano, donde esperamos que el ciudadano participe en nuestros procesos de decisión. Todos nuestros proyectos de innovación tendrán que tener una componente de colaboración con el ciudadano, a la vez que les ofreceremos una red de Living Labs para probar esas soluciones. Y, bueno, si nos están escuchando startups, damos soporte a startups. Es decir, tenemos un proceso, un ciclo en el que unos programas que intentamos dar soporte a las startups desde una fase muy inicial, en un programa de aceleración de seis meses, donde damos 15.000 euros de financiación, digamos, de equity free a las startups. Actualmente, este año casi, pues, ya hemos dado soporte a unas 60 startups europeas en todos los programas. Luego tenemos un programa en el cual intentamos dar soporte a startups mucho más maduras y destacar que en este programa financiamos pilotos entre startups y ciudades, donde las startups directamente pueden probar una solución en una ciudad, con colaboración con la ciudad. Y, por último, financiamos startups. Entramos a financiadores, entramos a, digamos, a Grants for Equity. En este caso, este año, pues, acabaremos entre unas 11 a 13 startups que hemos financiado. Por lo tanto, sabemos lo que se está moviendo en Europa, o sea, y queremos atraer a todo el ecosistema de startups, digamos, que nos pueda estar escuchando o que conozcáis a través de vuestras instituciones y empresas, del sector de la movilidad. Estamos aquí para dar soporte a las startups y acompañarlas, incluso financiarlas. Por lo tanto, pues, en un año de vida que tenemos prácticamente, pues, los números, yo creo que son bastante altos. 73 startups soportadas, 13 inversiones en startups. Y para el año que viene, pues, esto va a seguir aumentando, ¿no? Bueno, y ya está. Ahora, no sé si se acaba de compartir y si hay preguntas. ¿Hola? Daniel, no tenemos ninguna pregunta. Gracias. Ah, perfecto. Muchas gracias. Perdona, Javier. Justo tenemos… Ha levantado una persona a la mano. Bueno, le damos paso, le abro el micro para que pueda lanzar su pregunta. Es Flavia de Simón. Por favor, activa tu micro y lanza la pregunta. Hola. Hola, muchas gracias por la presentación. Hola, Daniel. Sí, tengo una pregunta porque quería preguntar. Después que habéis dado la financiación por los proyectos, ¿quién se ocupa del hecho de que van implementados y que efectivamente el dinero que habéis dado viene utilizado por eso? Gracias. Sí. Bueno, a ver, nosotros somos… Es financiación europea, por lo tanto, la organización en la que estamos, que es el editor de Urban Mobility, garantiza que ha habido un buen uso del dinero, ¿no? Pero más allá del uso, lo que intentamos es, sobre todo, es dar continuidad a los proyectos, ¿no? Nuestros proyectos tienen un componente importante de retorno financiero. Es decir, lo que esperamos es que estas inversiones que hacemos en los proyectos, al final creemos soluciones y estas soluciones podemos escalar. Por lo tanto, a través de este instrumento que nosotros le llamamos Factory, lo que intentamos es darle escalabilidad a las soluciones que se crean, ¿no? Por ejemplo, ahora se explicará, pero la bicicleta que se ha desarrollado, pues lo que queremos es que continúe en su proceso, digamos, de desarrollo y que acabe implementándose como una solución a nivel europeo, ¿no? Pero a nivel de lo que es garantizar que hay un buen uso del dinero, pues somos tanto nosotros como la organización que nos da, que es nuestro paraguas, que es el European Institute of Technology. Vale, entonces sí que hay un seguimiento después. Sí, 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 totalmente. Ahora, de hecho, estos meses estamos cerrando el reporting y hay mucha exigencia. O sea, nuestras reglas son las mismas que, las reglas de, digamos, de financiación, son las mismas que el Horizonte 2020 o estamos en el gran programa europeo de Horizonte Europa, por lo tanto, son las mismas reglas en muchos otros aspectos. Algunos aspectos específicos para los EITs, pero bueno, en principio, la manera de gestionar, si gestionáis proyectos europeos, es muy similar. Igual, perfecto. Gracias. De nada. Tenemos otra pregunta. Giancarlo Pastor, ¿puedes activar tu micro? Hola, gracias. Sí, Giancarlo Pastor de la Universidad de Alto, en Finlandia. Quería hacer una pregunta, bueno, similar a la anterior, en cuanto a los criterios de evaluación para las startups. Por ejemplo, aquí en Finlandia tenemos una organización que se llama FIBAN, que son los inversores finlandeses. Y los criterios que ellos utilizan, pues, son públicos. Uno tiene acceso a ellos. Pero luego, si vas de país en país, aquí en Europa, los criterios cambian un poco. Me pregunto, ¿cuáles son los criterios que ustedes utilizan y si esos están públicos en la página de EIT? No tengo toda la información, no te puedo dar una respuesta a esto. Creo que públicos todavía no están, estos criterios. Lógicamente, nosotros tenemos que mostrar una transparencia y cuando una vez hagamos inversiones, esta información se publicará. Pero hoy por hoy creo que los criterios de financiación por los que financiamos las startups no están claros. No están publicados, perdón. Gracias. De nada. No tenemos más preguntas. Gracias. Gracias. Sigo aquí conectado, por si hay alguna más. Adelante, Javier. No hay más preguntas. Gracias. Ahora, ahora, ahora ya tenemos. Bueno, como estaba diciendo, muchas gracias, Daniel. Animo de nuevo a todos los participantes. Para eso estamos aquí, para solventar dudas, para responder. Javier, creo que no te oímos, ¿eh? Hola, ¿se me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, muy bien. Pero, perdón a todos, como decía, muchas gracias, pero vuelvo a animar a todo el mundo que haga sus preguntas correspondientes, porque para eso estamos aquí, ideas y proyectos y tal. Simplemente estaba dando paso a mi compañero de Tegnalia, Jesús de la Mintana, que también nos va a dar algunos ejemplos de proyectos que hemos estado desarrollando, bueno, pues desde el año pasado, porque Tegnalia ha sido con parte del año pasado. Y, posteriormente, a mi compañero, pues, pues queremos también dar voz a un compañero y, digamos, colaborador del Centro Técnico de Automoción de Galicia, con quien Tegnalia tiene, bueno, estrechas relaciones y, digamos, somos core partners en esta iniciativa y queremos colaborar y traer oportunidades de desarrollar soluciones de movilidad. Por favor, Jesús, es tu momento. Hola, Egunon, buenos días a todos. Voy a comentaros algunos proyectos, tanto proyectos que hemos desarrollado y en este momento completado, como algunos proyectos que se inician este año y también algunas ideas de proyecto que hemos estado trabajando y que, bueno, este año estaríamos pensando posiblemente en presentar. Dos proyectos en concreto, el Inclusive eBike y el Cititón de Bilbao. El primero, el Inclusive eBike, es un proyecto de la convocatoria COVID-19 que se planteó el año pasado para responder a los retos derivados de la presencia de la pandemia. Este proyecto de bicicleta inclusiva, he querido resaltar que es del ámbito de innovación para diferenciarlo del siguiente proyecto, que es del ámbito Academy, un poco para familiarizarnos con los distintos términos y las distintas tipologías de proyecto. El proyecto eBike es un nuevo concepto de bicicleta urbana eléctrica dotada de innovaciones capaces de responder a la tensión generada por el COVID-19 sobre el sistema de movilidad. Ese fue su objetivo con el que se concibió facilitar el acceso a la movilidad sostenible de personas vulnerables en condiciones de seguridad, promover el uso de modos alternativos de movilidad sostenible para personas y para logística. Y de hecho, se fabricaron dos prototipos. Y también facilitar la empleabilidad de colectivos vulnerables. En este planteamiento de vulnerabilidad, el proyecto contempla la incorporación de un sistema ADAS de asistencia a la conducción y, de alguna manera, eso pretende que esos colectivos de personas vulnerables, que no solamente son personas de movilidad reducida, como puede suscitar la imagen que está en la pantalla, sino además otras personas que tengan dificultades de visión o otro tipo de dificultades sensoriales. Esto se ha hecho mediante innovaciones tecnológicas, integración en plataforma Smart City, sensórica integrada a bordo, mapeo virtual del entorno y tráfico y actuaciones hápticas, optoacústicas y servomecánicas sobre la bicicleta, completando un sistema de asistencia a la conducción que permite que personas con dificultades para acceder a este tipo de vehículos puedan hacer uso de una movilidad más sostenible en la ciudad. El proyecto derivó en la preparación de dos prototipos y el desarrollo de dos prototipos. Un prototipo respondía al embarque y movilidad de vehículos de personas de movilidad reducida, sillas de ruedas de todo tipo, incluyendo sillas de ruedas eléctricas o velociclos, y también para el uso de logística. De ahí derivan los dos modelos que hemos visto en la presentación, en la transparencia anterior. Se diseñaron e implementaron dos pilotos en ciudad, respondiendo a las necesidades propias de las ciudades, en este caso con la participación de Viloa y Bérgamo, Bérgamo del norte de Italia, y también, y muy importante, con la participación de empresas y agentes locales, tanto industria como usuarios, como podrían ser en este caso para personas vulnerables, la incorporación de Cruz Roja, Lantegui Batuac, y Virric, que hizo también uso de la parte de logística, del prototipo de logística. El resultado del proyecto ha sido excepcional, como ha comentado anteriormente Daniel, de hecho, bueno, ha habido una felicitación expresa por parte del EIT y por parte de la Comisión Europea, y será presentado y posiblemente continuará adelante. El siguiente proyecto se llama CITITON. CITITON es una evolución de los conceptos quizá más conocidos como DATATON, o como se están haciendo presentes en las ciudades, en los que se pretende la participación social, la participación de la ciudadanía, en la respuesta a retos o en la respuesta a necesidades que, en este caso, están orientadas desde la movilidad. Es un proyecto tipo Academy, aquí hago el contraste con el proyecto anterior, que es un proyecto de innovación, y en concreto es un evento que lleva ya realizándose, vaya por su segunda o tercera edición, será esta de 2021, en la que participa también Bilbao. Analiza los desafíos de movilidad a los que se enfrenta la ciudad, la ciudad propone tres retos, y equipos multidisciplinares de profesionales de diferentes procedencias y experiencias, pero también estudiantes y también ciudadanos, participan y compiten con soluciones innovadoras. Es una especie de concurso en el cual estas ideas compiten entre sí y luego se presentan y se comparten las ideas de otras ciudades, que en este caso serán Eindhoven, Hamburgo, y también Barcelona y Dublín. El resultado, las ideas ganadoras, se presentarán en el Congreso de Barcelona de noviembre, y bueno, estamos ahora mismo lanzando este proyecto con la ciudad de Bilbao. Me gustaría comentar o apuntar cuatro proyectos o cuatro propuestas y cuatro ideas que adicionalmente a estas que hemos comentado, también han sido objeto de trabajo y que continuarán en el futuro. El gemelo digital de la ciudad para una simulación y evaluación real de planes e innovaciones es una perspectiva de futuro que permite que las ciudades dispongan de un instrumento de mucho valor para poder probar sus nuevas ideas sobre este instrumento. El análisis profundo de datos es una sensualización intensiva para un co-desarrollo de la futura movilidad de la ciudad. El desarrollo de inclusividad real respondiendo al individuo y al componente social de la innovación e incluso la implementación de sistemas de Intelligent Speed Adaptation, Adaptación Inteligente de la Velocidad, gestionando toda la cadena de valor y desarrollo. He querido reseñar estos proyectos para complementar los dos anteriormente expuestos y que se vea la diversidad de proyectos que el EIT es capaz de manejar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Jesús. Nos ha dado unos otros ejemplos por parte de Tecnalia. Me gustaría dar paso al centro tecnológico, el centro técnico de promoción de Galicia, con Raúl, que también nos va a presentar un ejemplo de proyecto que ahora mismo está en desarrollo. Raúl, por favor. Raúl, activa tu micro. Raúl, activa tu micro. Raúl, activa tu micro. Raúl, activa tu micro. Gracias. 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 Ane va a presentarnos estas ideas y después entra Raúl también para presentar alguna idea y algún ejemplo de proyecto que, bueno, por motivo de los problemas que hemos tenido ahí de organización, pues no ha podido entrar ahora. Ane, por favor. Gracias, Javier. Vamos a ver si se me oye bien. ¿Me oís? Bueno. Sí, sí que tuvimos. Yo sí que te lo digo, Ane. Perfecto. Bueno, voy a dar un turno para contar algunas ideas, algunas oportunidades que hemos solicitado, de estar oficiales de cara a esta convocatoria que ya ha contado Daniel, que va a ser el marco de abril. La primera idea tiene que ver con la infraestructura de movilidad. Es verdad que la infraestructura de movilidad es correctamente, no es uno de los retos seleccionados así como tal para la infraestructura de movilidad, pero sí también hay que ver mucho con la movilidad de la energía, porque se trata de un sistema de carga inteligente. Por introducir un poco de trato, es verdad que en el largo plazo, a partir de los altos costos de capital y de la negociación establecida, hace dificulta mucho la mayoría de las infraestructuras. Y nos damos cuenta, pues, que sería que si fue necesario, se además, con todo el día de la vida, toda la agenda de las ciudades, es un elemento personal. La primera mayoría se refiere a componentes físicos y digitales que son necesarios para transportar a las personas y mercancías de una manera aceptable, según eso se le lleven en una ciudad o en tres ciudades, en las ciudades que nos rompan. Es decir, carreteras, estaciones de autobusos, dinas eléctricas, etcétera. Y hay muchos elementos complementarios necesarios para garantizar que esas infraestructuras funcionen, incluidos los procesos, la maquinaria, la fuerza de trabajo, los estándares de calidad, las comunicaciones y las herramientas de cesión del tráfico, por ejemplo. Entonces, en cuanto a innovación, en este reto de movilidad, de infraestructuras de movilidad, pues, se consideran o se pueden incluir las innovaciones digitales como nuevas posibilidades, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de gestión de las infraestructuras digitales, pero también pueden ser innovaciones en materiales. Daniel también nos ha hablado de una innovación en este proyecto de cómo intentar desarrollar superficies anti-COVID en los bicicletas, pero también, por ejemplo, otra innovación puede ser nuevos asfaltos, por ejemplo, para los carriles bici, que hagan que en caso de caídas y tal, pues, que la gravedad de las caídas sea inferior. También se pueden dar innovaciones en procesos de construcción o gestión de la calidad y, bueno, pues, hay otro tipo de desafíos. Nuestra idea, como he comentado, se llama Recharge. Es un sistema inteligente de recarga y un sistema flexible para vehículos eléctricos dentro de los espacios públicos y en los espacios privados. Entonces, nosotros lo que queremos es, proponemos, pues, ese sistema flexible para recarga de vehículos eléctricos dentro de los espacios públicos, pero también aprovechando o haciendo uso de los espacios privados, como, por ejemplo, los centros comerciales, apartamientos, zonas de construcción pública, etc. El problema que resuelve, los problemas que resolvemos con esta idea de proyecto, bueno, pues, vamos a implementar una infraestructura de recarga tratando de evitar el uso de espacios públicos adicionales y optimizamos la red de equipos de suministro de vehículos eléctricos a través de un enfoque de interoperabilidad. También, por supuesto, intentaremos evitar la saturación y la desestabilización de la red eléctrica en picos de recarga y, bueno, pues, planteamos también un uso o una gestión dinámica de la demanda, pues, por ejemplo, pues, variando el precio, ¿no? En previsión de picos de demanda, pues, pues, haciendo un precio un poco más caro y, cuando, bueno, pues, cuando haya poca demanda, pues, haciendo un precio inferior. Por lo tanto, se trata de diseñar un nuevo modelo de negocio inteligente y este es un modelo de negocio de carga inteligente y, bueno, pues, está deseando, pues, teniendo un kilovatio por hora para recargar el tiempo disponible. Paso a la segunda idea. La segunda idea tiene que ver con un reto muy relevante, que es la movilidad inclusiva, la movilidad para todos. Por ejemplo, pues, el proyecto que ha presentado mi compañero José Luis de la Quintana, que era un proyecto que se presentó en la convocatoria para responder al COVID, pero también, pues, como lo habéis visto, tiene mucho que ver con la movilidad para todos o la movilidad inclusiva. Bueno, este reto tiene que ver también con la movilidad del futuro, tal y como lo planteamos en esta idea. La movilidad para todos, pues, tiene que ver con que todo el mundo utiliza un sistema de transporte de una forma distinta, dependiendo, por supuesto, de las propias necesidades, las circunstancias, de las perspectivas y disponibilidades y alternativas, pero habitualmente, por ejemplo, el transporte público está bastante orientado a las necesidades laborales, ¿no? O sea, bastante, las rutas de transporte público habitualmente se planifican principalmente pensando en esos trayectos laborales. Y, bueno, pues, sin embargo, pues, a veces se descuida la perspectiva de las personas que tienen, pues, que viajar, pues, no tienen habitualmente vehículos propios y tienen que viajar, pues, para tareas de cuidado, de personas, tienen que acudir a los hospitales, tienen que acudir a centros de atención, a escuelas, a centros deportivos. Por lo tanto, bueno, pues, este reto tiene que ver con que, bueno, los servicios de movilidad pueden ser un elemento importante para apoyar la institución social y, por lo tanto, bueno, pues, por lo tanto, nuestra idea de proyecto, pues, va alineado con ofrecer esa movilidad para todos. Se trata de un despliegue de nuevos modos integrados de transporte privado y público para la movilidad multimodal urbana, de punto a punto, basada en conducción automatizada, conducción conectada, tecnologías de información y comunicación y modos de propulsión alternativos. Vamos a decir que es un reto bastante ambicioso para abordarlo en un único proyecto. Pero, bueno, aquí nos salen, bajo este, vamos a decir, esta idea fuerte de la movilidad inclusiva, la movilidad para todos, pues, nos salen varias líneas que son más específicas, líneas de actuación o líneas de actividad o líneas tecnológicas. Por lo tanto, el proyecto tiene como objetivo fregar un nuevo sistema integral de transporte privado y público para la multimodalidad urbana, de punto a punto, basado en vehículos cooperativos, conectados y automatizados y, además, que tengan una propulsión alternativa, por ejemplo, vehículo eléctrico, vehículos híbridos, o, ¿por qué no?, el hidrógeno como vector energético o incluso biocombustivo. Todo esto a través de la demostración de escenarios en las ciudades para promover una movilidad sostenible, fluida, segura y el proyecto desplegará una ruta de migración hacia el transporte urbano sostenible e inclusivo. Vale, dentro de las líneas que he comentado, pues, ya he comentado que está la parte de automatización de vehículo, está la parte de electrificación de vehículo autónomo en transporte público y está también, por ejemplo, el ofrecer la movilidad como un servicio, ¿no?, flotas automatizadas, movilidad as a service, por ejemplo, pues, robotaxis, estamos hablando ya de otro modelo de negocio que es ofrecer un servicio a través de este sistema y, además, la logística también como servicio, ¿no?, cadenas operativas automatizadas, por lo tanto, logistics as a service. ¿Qué problemas resolvemos? Bueno, pues, el punto número uno, tenemos un transporte centrado en el usuario y con esta propuesta, con esta idea de proyecto, pues, queremos ir hacia un transporte inclusivo y seguro para todo tipo de usuarios. También estamos pensando en ahorrar tiempo y costes para los operadores de transporte y vamos a ofrecer un transporte de punto a punto de confort para usuarios con cualquier discapacidad. Por lo tanto, bueno, pues, queda ahí esa idea de movilidad para todos de cara a la siguiente convocatoria. Voy a por la tercera idea. Esta idea está centrada en la creación, en el reto que tiene el propio AIT Urban Mobility y que han definido las ciudades que integran esta iniciativa de crear un espacio público, pues, habitable, ¿no?, y interesante para todos los ciudadanos. El objetivo de este reto es repensar el espacio público para que se utilice en beneficio de los ciudadanos y del medio ambiente y, por lo tanto, pues, que sea una, la ciudad sea una zona para los habitantes, que haya espacios habitables, que estén libres de contaminación, donde la naturaleza, pues, pueda retomar su lugar, ¿no?, para beneficios ambientales y beneficios de los habitantes de la ciudad. Aquí tiene que, bueno, pues, tiene mucho que ver la planificación urbana y esto se puede utilizar como una forma de hacer frente a los desafíos globales para el medio ambiente de la sostenibilidad. Vamos a ver nuestra idea, que aparece aquí. Es una idea, bueno, pues, muy potente y que, además, también incluye, pues, distintos retos y creemos que, bueno, también difícilmente abordados en un único proyecto, ¿vale? Aquí estamos hablando de un nuevo concepto de hubs multimodales distribuidos. Esta idea está, bueno, esta idea está basada en aprovechar las infraestructuras y los hubs actuales y, bueno, pues, modificarlos, introducir, modificarlos. No se trata de hacer grandes inversiones, se trata más de rediseñar y de aprovechar los espacios actuales para transformarlos en algo, pues, mucho más eficiente, mucho más interesante para los ciudadanos y que se pueda utilizar, pues, para la logística de última milla, aprovechar también, pues, para introducir, por ejemplo, pues, nuevos modos de transporte, la combinación de distintos modos de transporte. Por lo tanto, bueno, pues, aquí está la descripción, se trata de grandes estaciones multimodales que incorporan diseños multimodales, requieren un enfoque de hub multimodal más distribuido para garantizar un cambio efectivo entre los modos de transporte, por ejemplo, pues, entre ferrocarril, metro, autobús, bicicletas, coches autónomos o incluso el caminar. Vamos a ir centrando... Las líneas que incorporamos aquí, bueno, pues, son sistemas de energía renovable también y de carga eléctrica y, por ejemplo, también... Y los problemas que resolvemos, básicamente, se trata de una inversión rentable hacia un verdadero sistema de transporte urbano multimodal y sin fisuras. Queremos favorecer un sistema completo de movilidad baja en carbono dentro de la ciudad y optimizar el espacio público y mejorar la seguridad de los restaurantes. Bueno, pues, básicamente, se trata, pues, como conclusión del uso del espacio subterráneo también para integrar los aparcamientos automatizados y prestación de servicios de movilidad eléctrica. Con esto, pasaría a la cuarta idea y esta idea, pues, está relacionada o se ubica dentro del reto de la movilidad del futuro comodalidad futura. Y aquí quiero dar paso a mi compañero Raúl Urbano, de CETAG, que, bueno, pues, es una idea que ha surgido entre TENAL y CETAG, pero, bueno, pues, prefiero darle paso a él, la cuente él directamente, porque ellos tienen, además, experiencia y surge de su proyecto Carolina, liderado y actualmente en curso y que, además, creo que va a aprovechar la oportunidad para presentarlo ahora porque nuestra logística lo permite. ¿Es así? Muy bien, Anne. Buenos días. Anne, ¿me oís bien? Hola, Anne. Creo que, imagino que me oís todos perfectamente. Si no es así, pues, me lo comentáis. Pues, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y, bueno, emocioné un problema técnico, pero creo que ya está todo resuelto. En relación a esta ficha que comentaba y que ha introducido Anne, uno de los otros retos que hay, que ya también ha introducido Daniel Serra, anteriormente, era el Food Mobility. Y, básicamente, este reto versa sobre la digitalización de la movilidad. Aquí tenéis una descripción y en la ficha que está compartida en la presentación veréis que se habla de, bueno, pues, permitir, habilitar la introducción de todas las tecnologías que, bueno, muchos de vosotros ya conocéis, como blockchain, inteligencia artificial, 5G, o incluso Internet of Things en el propio contexto de la human mobility, ¿no? Al final, lo que estamos queriendo hacer aquí en este bloque temático es justamente esto, ver cómo podemos aprovechar la digitalización para resolver retos tan importantes como puede ser el que, bueno, pues, el tema de la contaminación, por ejemplo, ¿no? que es algo muy importante y sobre este es sobre el que versa la idea, esta idea de proyecto titulada como reducción de la huella de carbono de la movilidad urbana. Aquí nosotros lo que hemos identificado como una idea que abrimos a que cualquier, bueno, entidad interesante, tanto desde administración pública como empresas e investigación, pues, puedan contribuir a dar ideas en cómo podemos realmente resolver este problema. La idea genérica de este proyecto sería básicamente coger uno de los bloques temáticos, una de las tecnologías más importantes que es la información satelital a través de Copérnico, datos abiertos, y ver que si se hace una combinación de esta información con información que se dispone de estaciones de contaminación en las ciudades, ver de qué modo podemos optimizar los datos de manera más, dijéramos, con mayor cobertura, con mayor precisión para detectar realmente donde hay necesidad de aplicar nuevas restricciones de movilidad y optimizar la toma de decisiones cuando hayan episodios posibles con contaminación en las ciudades. No voy a playar mucho en la descripción de la ficha porque me imagino que se podrá compartir y cómo podrá tener acceso a ella, pero hay gran cantidad de nuevas tecnologías como puede ser también información de lo que se denomina floating card data que puede también retroalimentar y enriquecer la información que se gestiona a la hora y que se utiliza a la hora de detectar flujos de contaminación en las ciudades. ¿Qué estamos resolviendo con este proyecto? Bueno, pues hemos definido tres grandes posibles impactos. El primero es efectivamente demostrar el beneficio de adoptar la tecnología como Copérnico que sabéis que es una de las lideradas a nivel europeo y creo que me están cambiando de presentación a otra presentación. Perfecto. No sé si a uno de los organizadores me podéis confirmar que salto yo a la siguiente presentación. Hola Raúl. He puesto Carolina pero estamos hablando del proyecto Carolina. No, pero bueno, como se enlaza podemos enlazar si queréis ya con el proyecto Carolina perfectamente. Si queréis entonces empezamos con el proyecto Carolina porque realmente la idea era que bueno el proyecto Carolina es un proyecto que se ha ejecutado este año 2020 hemos liderado de ECEPTAD somos los otros coordinadores y de alguna manera también da continuidad a otros proyectos y entre ellos una de las ideas era la que estábamos presentando hace un momentito. Entonces el proyecto Carolina si pasas a la sentencia positiva por favor Anne surge del contexto que tenemos de contaminación hay ciflas y hay muchísimos estudios que hablan sobre la necesidad de tener que abordar esto realmente y que realmente la modalidad urbana sí que debe intentar ayudar a contribuir a la reducción porque es un gran problema que tenemos en las ciudades. Los ciudadanos estamos viviendo en un contexto en el cual la contaminación es muy importante y aquí añado una nota una observación respecto a algo que hemos oído todos ha sido gran por desgracia con la situación del COVID cuando hubieron estas situaciones de quedarnos todo el mundo en casa se redujo la contaminación y hemos visto muchas fotos en las televisiones y muchos informes de cómo realmente con la restricción de la movilidad ha habido un cambio y ha habido realmente un beneficio para el medio ambiente en la contaminación entonces realmente sí que es un problema la movilidad con relación con la contaminación entonces el contexto del proyecto cuando empezamos a plantearlo no estaba el COVID esto fue en 2019 pero bueno realmente sí que tiene sentido porque lo hemos visto con el COVID yendo al detalle bueno una cosa importante es que en este caso la ciudad de Estambul empezamos a entablar unas conversaciones y nos dijeron un poco su situación su contexto qué habían hecho y qué necesitaban y este es el contexto del proyecto la ciudad de Estambul es un modelo como también introdujo Dani Serra es un modelo de Megacity es una área metropolitana de 15 millones de habitantes es un modelo bueno distinto a de otras ciudades europeas pero muy importante también a considerar ellos tienen un despliegue de una red de puntos de estaciones de contaminación muy importante pero aún así detectaron la necesidad de seguir mejorando los aspectos el espacio temporal en el cual capturan esa información y mejorar la resolución de esa información entonces ya hace años empezaron a trabajar en esta idea hicieron un piloto a pequeña escala utilizando los taxis aquí veis la imagen aquí abajo de lo que ellos pensaban que se podía hacer y la foto de arriba versa sobre un prototipo que implantaron para hacer la prueba lo que obtuvieron en un proyecto muy piloto muy pequeño fue que efectivamente hay muchos problemas no es tan sencillo como coger y montar un sensor encima de un vehículo y ponerlo a funcionar hay problemas de medición hay problemas de que justamente el vehículo va en marcha y la velocidad va a afectar a las mediciones pero si hay baches en la carretera también va a afectar entonces a partir de ahí Anne por favor sin diapositiva empezamos a pensar en la idea del proyecto y presentamos en la convocatoria del 2020 el proyecto salió seleccionado y el proyecto se ha ejecutado durante todo el año año 20 justo acabo de cerrarlo ahora en diciembre siguiente diapositiva por favor los objetivos que trabajamos en el proyecto y que hemos conseguido abordar han sido cuatro primero por descontado mejorar la tecnología que pueda haber sabéis que la tecnología de IoT y de sensórica es enorme con el despliegue de los sensores de bajo coste bueno pues se abre la posibilidad enorme de hacer grandes cosas pero aún así hay que intentar cubrir los requisitos en los cuales se puede integrar y se puede instalar en un vehículo entonces hemos trabajado con el diseño de una mecatrónica y además una validación en laboratorio de ver cómo podemos tener un prototipo que sea bueno pues que realmente resuelvan los problemas que tuvo Estambul en el anterior piloto el segundo gran objetivo ha sido determinar bueno si existe la buena praxis y si efectivamente hay una metodología correcta para implementar esto y si tiene sentido porque al final el proyecto pensaba sobre hacer un estudio completo de ver si tiene sentido o no desplegar esto y por lo que habíamos comentado antes de continuar escalando entonces el siguiente objetivo era ver la metodología que permita esto llevarlo a cabo el tercer objetivo era bueno al final esta información se tiene que facilitar y se tiene que gestionar entonces tenemos que trabajar sobre evaluar cómo podemos plantear una plataforma como servicio que ofrezca esta información y por último lo más importante devolver esta información a la ciudad a la que gestiona y quien va a beber esta información y va a ser interesante para implantar nuevas recomendaciones o incluso adaptar sus planes de movilidad sus planes de contingencia de contaminación esto cómo se llevó a cabo con la siguiente diapositiva por favor con el consorcio que montamos y aquí tenéis un ejemplo claro con lo que introducía Alani anteriormente sobre los partenariados que se tienen que hacer a la hora de montar un proyecto en este caso el proyecto se ha montado entre cinco socios coordinados de la Universidad Politécnica de Cataluña tenemos un socio de Suiza que es la Universidad Politécnica de Lausanne y luego teníamos el área metropolitana de Estambul y un socio local Ishbak que es una empresa público-privada que se encarga un poco de toda la parte técnica localizada dentro de la ciudad aquí tenéis un ejemplo como hay varios países varios hubs involucrados y que bueno es un modelo que tenéis que tener en cuenta que a la hora de presentar propuestas es una escala a nivel europeo vamos allá con los resultados tres principales resultados que ves son los objetivos el primero hemos diseñado un prototipo de una unidad de medida que se equipa en vehículos y que conseguimos reducir parte de los problemas que había habido a la hora de ponerlo en marcha este prototipo se ha validado en laboratorio y además se han hecho unos test preliminares conducidos en condiciones controladas en áreas controladas en puntos concretos elaborados aquí localmente en la ciudad de Vigo para ver esas primeras pruebas en rodadura no dijéramos en rodando ahora en la siguiente diapositiva si hay una foto hay dos fotos para que veáis un poco el proceso hemos partido de la izquierda a la derecha de un prototipo un diseño se ha fabricado y se ha instalado en la siguiente diapositiva veis una foto de cuando se instaló justo antes de sacarlo a rodar en calle por favor en la siguiente diapositiva esto se probó hay un y está si sale en vehículos se ha puesto en prácticas y en la página web del centro tenéis más información tenéis un folleto para descargar con esta información de lo que hemos denominado comercialmente APMU el siguiente resultado verso sobre el segundo objetivo es la definición de un estudio y se ha hecho un estudio y se ha obtenido que la mejor metodología para optimizar los sistemas de medición en las ciudades los ACUMS son a través de una red híbrida una red híbrida que contempla estaciones fijas las convencionales que todos hemos visto en las ciudades pero también importante el despliegue en vehículos ya sea vehículos como flota de transporte público como taxis o vehículos privados y por último el componente social también de involucración de la comunidad el llamado community sensor network que es si nosotros somos capaces de llegar y involucrar al ciudadano también bueno pues pueden instalar pueden llevarlo en coches privados también y aquí entramos en un componente de citizen engagement también que Dani también lo ha comentado inicialmente esta metodología aquí tienes una foto de un planteamiento que sería con una ciudad del futuro que podríamos tener pues al final hemos escalado de las estaciones fijas que a lo mejor podríais ver en una ciudad cualquiera hemos escalado a tener diferentes sensores y unidades de medida desplegados en diferentes bueno pues en el contexto de la movilidad urbana tenéis transporte público tenéis los bus o buses que pueden ser eléctricos o no tenéis los tranvías o sistemas híbridos la conducción autónoma con los coches taxis flota de coche compartido coche privado e incluso por qué no el tema también de bicicletas con el tema de bicicletas también es una cosa importante manejar y un componente más arriba del todo veis los drones ahora al final de la presentación os comentaré algo más sobre los drones es un tema también a tener en cuenta y la última el último resultado como comentaba anteriormente era pues la parte de la plataforma se ha hecho una demo en el cual se ha simulado en un punto de la ciudad de Estambul que definimos para poder detectar bueno pues cómo se puede dar esa información de manera que sea más eficiente y más interesante hay una demo no está operativo 100% simplemente se ha hecho una demo para ver cómo funcionaría en Ciudad de Estambul y sobre esto ahora nos gustaría empezar a seguir trabajando en los próximos pasos entonces en la siguiente diapositiva pues planteo tres líneas a seguir trabajando ¿no? es oportunidad de seguir trabajando y una de ellas es la que se presentó anteriormente del tema de Copérnico pero hay dos más por descontado esto fue un proyecto que se ha hecho un año un proyecto que se ha hecho de ver si es viable o no esto la idea de desplegar bueno un sistema híbrido en el cual tengan estaciones fijas y móviles muy bien hemos visto que tiene sentido ¿cuál es el siguiente paso? queremos escalar esto queremos ir a otros contextos de otras ciudades y comparar con lo que puede pasar en Estambul incluso considerar unos contextos diferentes que pueden ser en una ciudad utilizar la flota de autobuses públicos en otra puede utilizar la flota de taxis flota de logística también muy importante y también porque no la flota de coches compartidos que al final van a estar en la ciudad desplegados y pueden participar a dotar esta información importante y sobre todo para hacer bueno pues intentemos mejorar la actuación de esta información un piloto con la tecnología Copérnico era lo que os comentaba anteriormente y el último y que también puede ser muy importante y hemos empezado a investigar y ver esto sería hacer un estudio en cómo podemos desplegar también el uso de drones para poder también tener esa red móvil no directamente en suelo sino con drones aquí entramos en la componente de regulaciones además que también hay una componente técnica de que hay que instalar y hay que transformar el prototipo que tenemos con unas dimensiones y unas características para estar en un vehículo a integrar un drone pero en ese tema de los UAV y los drones vemos también una línea de trabajo interesante pues esto es todo la última diapositiva simplemente daros las gracias y Anne y a todo el equipo de Tecnalia muchísimas gracias por la participación y bueno estoy aquí para resolver dudas y seguir interaccionando pues muchísimas gracias Raúl muy interesante y bueno pues ya hemos terminado el primer bloque de la mañana ahora vamos a seguir en el siguiente bloque donde bueno pues estamos muy expectantes y muy interesados en ver cuáles son los retos de movilidad que que nos plantean desde el ayuntamiento de Donosti y también obviamente el papel que Movil está jugando en este territorio de Guipuzcoa en torno a la electromovilidad antes de darles paso yo sí quería resaltar bueno pues que porque han hecho alguna pregunta en el chat que estas presentaciones las compartiremos con todos los asistentes y que bueno pues lo que hemos presentado aquí a la limón entre CETAG y Tecnalia posibles ideas son bueno pues ámbitos como habéis visto bastante genéricos en los que hay muchas posibilidades de presentar proyectos que los hemos estado discutiendo en digamos en los grupos de trabajo que tenemos en el AIT Urban Mobility compartiendo con otras ciudades compartiendo con otras empresas y bueno que en todos ellos ha suscitado bastante interés entonces bueno eso por nuestra parte intentaremos digamos impulsar algunas iniciativas de estas que van muy en la línea de los retos que nos plantean las ciudades del AIT Urban Mobility y que seguro que responden algunos de los retos que ahora nos van a poner adelante el Ayuntamiento de San Sebastián y Múvil bueno y por último quería decir también que bueno pues al final de la jornada para si alguien en estos proyectos que ha mencionado está interesado o estaríamos encantados en hablar con todos aquellos que quieran participar daremos unas unas pautas para bueno ponerse en contacto con tanto con mis compañeros de Ternalia como con CETA vale entonces bueno sin más quería dar ya paso a Anne Insoustic que va a abrir el siguiente bloque que es la directora de Múvil y bueno ya después directamente iremos dando paso a los responsables y representantes del Ayuntamiento de San Sebastián que son Pilar Arana Johnny Argoitia e Igor de Bus que no sé se irán dando las pautas correspondientes vale entonces sin más Anne es tu momento para la participación vale bueno Egunon buenos días a todos Javier gracias yo voy a ser muy breve porque creo que aquí luego lo interesante es lo que a continuación nos van a contar como bien has dicho Javier tanto Pilar como Yone como Igor y también creo que el Ayuntamiento de Bilbao va a postrir también creo que lo interesante es escuchar sus retos y como bien ha comentado Daniel al principio de la intervención pues eso intentar traccionar y ver que surgen más proyectos dentro del entorno de Ley to Urban Mobility y que ahí Movil como traccionador como impulsador estamos ahí entonces lo primero decir eso voy a ser muy breve daros las gracias a Tecnalia por contar con Movil y que Movil encantado de impulsar y de coordinar y de ayudar en este tipo de jornadas que están dentro del marco estratégico de la fundación y por supuesto dar las gracias a Daniel como bien has dicho creo que nos queda la firma pero en eso estamos entonces bueno que contéis con nosotros y por supuesto también todo Donosti y a todas las empresas que estáis hoy escuchándonos y a todos los agentes pues eso que busquemos traccionar y que podamos posicionar ciertos proyectos y a mí me encantaría en la foto que nos mostraba Daniel donde estaban los partners pues ver que dentro de esos City Clubs tenemos ciudades o territorios incluso incluidos como puede ser Donosti como puede ser Bilbao y también por supuesto la industria y empresas de nuestro entorno voy a dar una breve pincelada de lo que es Múvil aunque Javier al comienzo de la jornada también lo has comentado pero bueno como bien has dicho Múvil al final es la estrategia de la Diputación por la Ligipuzca es una fundación que se fundó en 2019 a mediados de 2019 o sea relativamente nueva cuyo objetivo no es otro que es fácil decirlo pero no es otro que el territorio se convierta en referente ¿vale? de lo que es el entorno todo lo que tiene que ver con la nueva movilidad esa movilidad sostenible e inteligente de todo lo que habéis estado comentando hasta el momento ¿no? para alcanzar ese objetivo lo habéis dicho vosotros lo que Múvil va a poner es intenta poner o quiere poner son los recursos para Javier has hablado tú de una fortalecer la industria y Daniel has hablado tú más de una vez de esa industria competitiva ¿no? precisamente es lo que busca Múvil ¿no? para ello Múvil para quien no conozca trabaja en cuatro ámbitos digamos de especialización en cuatro ámbitos de trabajo uno es y os van a sonar porque los ha también mencionado Daniel dentro de lo que es el marco de la IT Urban Mobility pero sabemos estamos hablando de Living Lab estamos hablando de emprendimiento estamos hablando de gestión del conocimiento y también estamos hablando de infraestructura tecnológica deciros que dentro de esta parte de infraestructura tecnológica por parte de Múvil en breve ya vamos a inaugurar las primeras instalaciones de Múvil de un laboratorio de testing que también comentabas Javier al principio de almacenamiento de energía entonces bueno dicho esto muchos de vosotros ya conocéis Múvil quien no conozca por supuesto totalmente más que abierta a que nos conozcáis a que hablemos y aquí Múvil el papel que juega es un papel de impulsar de facilitar y como he vuelto a decir intentar conseguir después de esta jornada pues dinamizar y conseguir que haya proyectos que dentro del marco de la COOL de Urban Mobility resuelvan los retos que ahora a continuación nos va a contar Pilar Arana y su equipo y también la parte que nos van a contar desde el Ayuntamiento de Bilbao y por supuesto intentar hacer ese desarrollo con la industria que tenemos en nuestro territorio entonces creo que por mi parte poco más agradeceros una vez más y nada deseando escuchar a Pilar y a su equipo los retos que nos van a comentar hoy Adelante Pilar cuando un destino es oportuno Así y ya puedo empezar Perfectamente Pilar Adelante Gracias Buenos días Gracias a vosotros a Tengalea de Móvil gracias a Leite Urban Mobility Bueno yo leo en la página web los objetivos y el trabajo que está realizando en el bueno en el poco tiempo que son jóvenes y no podemos estar más de acuerdo en los objetivos buscar que las personas se muevan por las ciudades estoy leyendo casi textualmente con el objetivo de hacer las lugares más habitables por supuesto es un objetivo en el que estamos perfectamente alineados y en ese sentido decir que el Ayuntamiento digo agradecimiento pues porque cualquier ayuda para hacer nuestro trabajo con los ciudadanos con los donos en este caso cualquier ayuda de todas estas empresas que están aquí detrás de este Journal Mobility detrás de la Comisión detrás de todos esos fondos nos vais a ayudar por tanto todo lo que podamos hacer como Ayuntamiento cediendo a nuestra ciudad como Living Lab o haciendo lo que haya que hacer pues será bienvenido y bueno y en ese sentido decir estamos a vuestra disposición y además intentando sacar rentabilidad porque no debería de ser pero es no debería de ser que nos comiera el día a día pero nos come y no se puede evitar quiero decir nos come el día a día nos comen los contratos los procesos administrativos nos comen las quejas ciudadanas o las solicitudes ciudadanas y a todo eso dedicamos mucho tiempo dedicamos muy poco a pensar o menos de lo que deberíamos a pensar en todo este futuro que vosotros nos lo ponéis delante y en ese sentido por supuesto vamos a intentar trabajar conjuntamente y obtener obtener beneficios siempre bueno con algunos comentarios ya me dejaréis que diga verdad como estamos tan pegados a la realidad y tan tan cercano a los ciudadanos hay planteamientos que por muy buenos que sean y yo los veo más a largo plazo de lo que aquí en un ayuntamiento nos toca resolver pero bueno ya encontraremos ese equilibrio o ese compartir y trabajar conjuntamente bueno yo voy a hablar un poco de la parte de transporte público de lo que ya digo necesidades del ayuntamiento muy a nivel realidad a ver si luego encontramos ya digo ese trabajo luego le pasaré la voz a Ione que también va a hablar de la realidad de movilidad en otros temas que no son transporte público y luego hablar a Igor el director gerente de bus también con su con su visión desde operador de transporte público bien yo con todo esto que he oído aquí con lo leyendo los retos y los objetivos de esta de esta iniciativa ¿no? de ley de urban mobility ¿cuál es el futuro? que lo habéis comentado algunos una movilidad urbana integrada y coordinada desde luego estamos en un territorio no sé si más complicado que otros pero sí con una con una estructura administrativa jurídica complicada porque si hablamos de San Sebastián y hablamos de movilidad pues tenemos un transporte urbano que depende del ayuntamiento lógicamente un interurbano que depende de diputación si es autobús pero un interurbano que depende del gobierno vasco si es ferroviario y un también que pasa por Donosti otro transporte ferroviario que depende de fomento quiero decir que tenemos cuatro operadores dando servicio de transporte público a los mismos ciudadanos que por supuesto evidentemente hemos de estar coordinados y hemos de ofrecer ese as a service la mobility as a service y que un ciudadano pueda viajar en cada uno de esos modos con absoluta libertad de integración evidente pero no solo eso necesitamos que los que los coches bueno antes que pasar al vehículo privado necesitamos integrar en toda esa movilidad que comentaba de transporte público necesitamos integrar el sistema de bicis hemos puesto en marcha recientemente un sistema de los potentes para lo que es Donosti de bicicleta pública que tenemos que integrarlo evidentemente con nuestro sistema de transporte público y ahora si ya pasaría al vehículo privado del vehículo privado sin entrar en los problemas de movilidad que pueda tener nuestra ciudad que sean particulares a nuestra ciudad probablemente sean parecidos a otras ciudades o distintos a otras ciudades sí que tenemos coches que nos visitan en verano antes ojalá aquellos tiempos en los que el verano era verano y teníamos muchos visitantes bueno tenemos coches que nos entran por tanto tenemos que integrar toda esa información que se genera en los coches pues no sé estoy pensando en el paso de vehículos por Viviatum que sabemos que parte de esos nos llegan estoy pensando en los aforadores en las estaciones en los aforos que tenemos en la ciudad que nos van a dar información de cuántos cuándo están pasando y aquí estoy queriendo integrar información de cuatro modos de transporte público integrar información del sistema de bicis de los coches que nos visitan tanto con aforos nuestros como aforos metropolitanos o interurbanos estoy pensando en información de los aparcamientos ya sea de los de rotación que tenemos dentro de la ciudad y que están ahí no se pueden eliminar por tanto las personas les tenemos que hacer llegar de la forma más fácil y menos molesta posible pero tienen que poder acceder a esos aparcamientos podemos estar hablando de los aparcamientos disuasorios que necesitamos poner en diferentes espacios para hacer ese trasvase al transporte público pero también estamos hablando de semaforización de semáforos y de datos en semáforos y de colas en semáforos que nos van a tener que ayudar a resolver esa movilidad y por supuesto entramos también en otro ámbito que por ley estamos obligados a esas zonas bajas de emisiones y ruidos a esa definición y a esa implantación de esas zonas bajas con todas las estaciones que puedan medir la contaminación y que nos ayuden a esa toma de decisiones toda esta información generada por todos estos operadores o estos modos o esta toda esa información generada existe está por ahí en algún sitio nosotros tenemos que es uno de los retos que tenemos como ciudad tenemos que integrarla y utilizarla de forma integrada bueno es un reto muy 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 cercano a la realidad no tiene que ver como una de las últimas transparencias que habéis puesto no tiene que ver con drones con algo bastante más alejado cualquiera podría decir que es que es es evidente que toda esa información tiene que estar a disposición de los que gobiernen o gestionen la movilidad pero la realidad la realidad real es que no es así por tanto queremos dar pasos a billetes integrados en cualquier modo billetes integrados bici autobús espacios reservados en aparcamientos para que los coches molesten poco por la superficie en fin bueno unas cuantas cosas que tienen que ver con el con la mobility as a service y que bueno están muy pegadas a la realidad y que a los que estamos como responsables en la ciudad nos aprieta el zapato para tener que resolverlas me quedo aquí yo hablando de transporte público y de movilidad as a service y paso la palabra a a Yone que va a hablar también de sus temas en alguno igual coincidimos pero ella le va a dar otra otra perspectiva gracias luego si hay preguntas o debates sí que me gustaría me gustaría participar gracias intentaremos estimularlo a ver si hay participación así que muchas gracias Pilar ¿Yone? Sí no sé si me oís ¿me oís? ¿qué oímos? ¿qué oímos? ¿qué oímos? vale bueno pues nada tomo la palabra de Pilar y bueno ahondando un poco en lo que decía ella ¿verdad? bueno a lo largo de la mañana se están oyendo proyectos muy interesantes tecnológicamente bastante avanzados pero a nosotras no nos queda más que trabajar el día a día estamos en una fase de cambio una ciudad de alguna manera va a sufrir cambios y no solamente por nuestros retos de movilidad propios sino que ya la misma legislación nos está obligando a que nuestras ciudades sean más calmadas desde el punto de vista de práctico y vamos hacia una movilidad más sostenible bueno simplemente por hacer mención a las dos días vamos a decir más bueno básicas que nos afectan en este momento está la ley de cambio climático que el objetivo de esta ley es llegar a una zona libre de emisiones a una ciudad sin contaminación y tenemos bueno tenemos el reto ahí porque tenemos de plazo hasta 2023 para llevar a cabo este proyecto y luego tenemos la ley del País Vasco también la de sostenibilidad energética que de alguna manera nos está marcando la línea de las zonas de acceso restringido bueno quería explicaros un poquito qué es una zona de acceso restringido y qué es una zona de bajas emisiones sin querer guiaros mucho quería contextualizar un poco nuestro problema nuestro reto diario nuestra pelea nuestra lucha para poder conseguir que estas zonas de carne de escala de esta economía vamos a decir urbana pues tenga una solución en este marco dentro de la de la granidad bueno son dos bases distintas hablamos de las zonas de bajas emisiones pero como paso previo tenemos las zonas de acceso restringido entonces como la palabra o la frase misma dice una zona de acceso restringido en principio sería una zona donde se evitarían esos tráficos externos esos tráficos de paso de la ciudad que es como conocemos hoy en día una ciudad entonces el objetivo de una zona de acceso restringido es tener una ciudad más calmada donde los habitantes de la propia ciudad tengan sus zonas de esparcimiento en mayor medida que lo que tienen ahora y para eso tenemos que sacrificar estos movimientos como he dicho ¿dónde entramos nosotros? nosotras pues bueno como todos sabemos una ciudad de alguna manera está viva hay mucho tejido económico hay bares hay comercios en los que ya de por sí la carga y descarga la distribución de última milla se nos hace bastante complicado regular pero nuestro miedo y nuestras preocupaciones es que pasará en esas zonas de acceso restringido yo el problema que veo o lo he trabajado o lo he trabajado como en tres bloques ¿no? o sea ¿cuál sería nuestro objetivo desde el punto de vista de movilidad en estas zonas de acceso restringido? que sería diseñar unos espacios y unos horarios en esas futuras zonas de carga y descarga de las zonas que le llamamos las zonas de acceso restringido entonces ¿qué problemas tenemos a día de hoy no conocemos la operativa de los vehículos no sabemos sus horarios no sabemos si entran una vez al día si entran dos si se puede restringir no sabemos si es real que les pidamos que el camión de la Coca-Cola venga una vez a la parte vieja cuando quizás tienen que venir 5 donde está el término medio ¿no? tampoco sabemos bien esos recorridos que hacen en la ciudad no sabemos si son recorridos lógicos si son recorridos pensados y diseñados o simplemente pues vienen cuando el bar les solicita o les pide diciendo que se le ha acabado su proceso bueno entonces a nivel tecnológico porque me imagino que por eso estamos aquí entendemos y ha salido este tema de la distribución de un quemadilla a lo largo de la mañana hablando de vehículos más limpios vehículos tecnológicos tecnología pero a nosotros sí que nos gustaría que esa tecnología también bueno se utilizara para el diseño previo de la problemática de la carga de descarga nosotros hemos hablado con empresas que se dedican a esta distribución más sostenible pero todavía no está no está maduro entonces queremos saber si tecnológicamente se puede acompañar a bueno a agilizar este proceso ¿no? pero no desde la distribución como tal sino que ya desde la recepción del pedido la organización del pedido analizar si lo que se está haciendo ahora tiene lógica o no y si se puede de alguna manera darle un contenido más regulado lo mismo con el diseño de las rutas en este momento no sabemos si esas rutas están diseñadas de alguna manera si se puede entonces ahí nos quedamos un poquito cortos y pues como decía Pilar el día a día es muy distinto de los grandes proyectos de los proyectos tecnológicamente muy avanzados que son efectivamente son muy interesantes pero que en este momento lo que nosotros necesitamos es conocer un poquito mejor todo ese flujo todo ese diseño si se puede mejorar y luego una vez una vez y pongo así la conclusión una vez que sepamos verdaderamente qué se está haciendo en este momento en la ciudad con la carga y descarga y para eso necesitaríamos contar con varios agentes como puede ser la hostelería la distribución propiamente y nosotros pero para eso técnicamente o tecnológicamente necesitamos tener algo más una vez que conociéramos todo eso ya entraríamos a los hubs a hablar de tecnológicamente cuáles serían los mejores vehículos para poder realizar la carga y descarga pero en este momento nuestra preocupación real del día a día es saber verdaderamente qué se está cociendo en la ciudad desde el punto de vista de la distribución cómo se puede mejorar y si tecnológicamente alguien nos puede ayudar a hacer toda esa disquisición bueno como os he dicho empezaría con las zonas de acceso restringido que es algo más de logística tendríamos que ver cómo funcionaría una zona de acceso restringido me he centrado en la en la carga y descarga pero bueno lo mismo si tenemos que cerrar o abrir más esas zonas si de alguna manera tenemos que ir notificando a la ciudadanía que aquí no se puede entrar ahí yo creo que la tecnología también nos puede ayudar en más sentidos pero nuestro verdadero problema en este momento es esa distribución de última milla se puede evolucionar tecnológicamente y bueno luego como os decía ya la segunda parte serían las zonas de bajas emisiones que aquí ya entraríamos no tanto en la limitación del tráfico como tal sino que ya estaríamos hablando que los coches o los vehículos que entran además tienen que estar de alguna manera o tienen que ser menos contaminantes entonces ¿cuáles son los objetivos de una zona de bajas emisiones o de una zona lenta? pues por un lado como hemos dicho reducir las emisiones pero por otro lado también bueno pues impulsar una ciudad más amable y una movilidad más sostenible vuelvo a decir lo mismo todas estas teorías o finalidades de las zonas de bajas emisiones si las acogemos en su generalidad ¿qué es una movilidad sostenible? ¿qué es una zona de bajas emisiones? hablamos hablamos mucho sobre eso pero luego lo que tenemos que aterrizar al menos desde desde el ayuntamiento es lo que vemos a la problemática del día a día en este caso bueno pues como objetivo he puesto eso que tenemos que cumplir para 2023 con esas limitaciones de tipología de vehículos en cuanto a los problemas como he dicho no es un problema de organización logística solo sabemos que bueno que de alguna manera ya está regulada la tipología de vehículos que van a poder entrar a la inversión transitorio bueno todo eso sí pero luego hay que organizar eso entonces volviendo un poco a retomar el tema de las cargas y descargas ahondando en ello porque antes hemos dicho que primero necesitamos organizar la distribución de última milla pero es que ahora ya cuando demos un paso más a las zonas de bajas emisiones esos vehículos además de estar organizados tienen que tener autonomía suficiente si son eléctricos tienen que tener una tipología muy específica para poder entrar a hacer esa distribución de última milla por lo cual ya el problema todavía es mayor pero lo que iba y me estoy repitiendo pero es que creo que verdaderamente lo que nos interesa es primero organizar una vez que esté organizado una vez que entren menos veces una vez que los recorridos sean más claros que luego ya tendremos que pensar entonces en qué tipología de vehículos pueden entrar o si de alguna manera puede haber alguna especie de almacén en el centro en el centro algunos tipos de vehículos pero que luego desde ahí se pueda distribuir de otra manera toda esa carga y descarga entonces bueno pues otra vez vuelvo a quitar el tema de la carga y descarga porque veis que es un tema que nos preocupa mucho bueno vuelvo a decir lo mismo creo que desde el punto de vista tecnológico bueno pues se puede mejorar esa recepción de pedidos organización de departos y además aquí ya entraríamos en analizar la oncología de los tipos para finalizar también quería comentar que bueno pues tanto la zona de acceso restringido como la zona de bajas emisiones nos lleva a otra problemática muy importante sobre todo con el tema de los partings de los aparcamientos de los residentes porque bueno llegará un momento como hemos dicho la ley nos marca el 2023 en los que los vehículos tienen que ser limpios ¿no? entonces además de que los residentes solamente van a poder aparcar en ciertas zonas los vehículos de esos residentes pues tienen que estar tienen que ser limpios pero el ayuntamiento también tiene que dotar de una infraestructura suficiente de esos vehículos para que puedan ser recargados esto nos lleva a toda la problemática que antes también se ha comentado de las cargas de los vehículos eléctricos de las donde se ponen los hinchufes de alguna manera no queremos que se ponga en superficie porque el espacio público de alguna manera hay que preservarlo que pasa en el subterráneo y sobre todo el ayuntamiento tiene bastante preocupación en esas plazas de residentes que son parques propios municipales del ayuntamiento entonces estamos diciendo que los vecinos los residentes no pueden aparcar arriba tienen que ir abajo pero abajo no tenemos enchufes tenemos que dotar de toda esa infraestructura para poder que los vecinos pues bueno que de alguna manera puedan aparcar puedan llegar al subterráneo bueno recargar sus vehículos y que todo esté esté preparado para que la ciudad pueda funcionar bueno lo mismo decíamos también y comentaba Pilar con el tema de los datos ¿no? Pilar como ha dicho necesitamos datos los datos son básicos para poder hacer análisis para poder hacer estudios yo me estaba centrando un poquito más en lo que es los datos de los partings porque es lo que hoy en día nos está también generando una problemática importante porque tenemos muchos partings en la ciudad cada uno tiene su régimen de uso vamos a decir y en su día se intentó que toda la información que tuviera que trasladar a la calle se unificara ¿no? en una vamos a decir en una herramienta única y que luego de ahí bueno pues se traslade a esa información pues hoy es el día en el que tenemos muchos problemas y todavía exactamente no sé dónde está el problema porque hay parkings que repiten su ocupación día a día la misma hay otros parkings que a veces no nos dan y otros que sabemos que verdaderamente hay un margen de bueno vamos a decir que ellos no quieren que aparezca que el parking está lleno entonces tienen un margen que hasta ahí bueno podríamos negociar con ellos ¿no? pero vemos que esa información no es transparente vemos que hoy en día tal y como está montado tecnológicamente esa recepción de datos no nos sirve y ahí también nos queríamos bueno pues pues danza la arena ¿no? un guante pues preguntando si a alguien se le ocurre de alguna manera una manera más fácil y más sencilla para que los datos de los parkings bueno pues lleven de una manera más fíjida y bueno era por terminar dentro de nuestros retos y de nuestras ideas hacia el futuro también nos preocupa ese tema ¿no? si no sé de alguna manera vamos apretando ahí el atacamiento de los ciudadanos si los ciudadanos al final llega un momento en el que presiden el coche o bueno de alguna manera si tienen una familia dos o tres pues bueno se racionaliza el uso del vehículo privado vamos a decir quizás los parkings que tenemos en la ciudad pues igual de alguna manera bueno pues no se puede eliminar o bueno tenemos que pensar en otra utilidad que luego ya veríamos si jurídicamente eso pudiera ser o no pero quizás sería interesante también poder bueno recibir ideas sobre distintos usos o parte del espacio del parking para que bueno pues que podamos destinar a otro tipo de provincias bueno pues ya yo ya he terminado mi muchas gracias muy bien muchísimas gracias Yone creo que es el momento bueno lanzaremos las preguntas cuando termine este bloque entonces y Igor por favor si eres tan amable es tu turno muchas gracias ya estás ahí adelante muy bien ¿se ve la presentación? no no se ve un segundito me tenéis que autorizar para presentarla ¿ahora? ¿ahora? ahora lo vemos ahora lo vemos sí vale perfecto bueno Eguno Angustioy buenos días a todos nada en primer lugar pues agradecer la posibilidad de de hacer públicos pues estas inquietudes retos que tenemos en el ámbito de la movilidad y concretamente en el ámbito del transporte urbano ¿sí? nosotros llevamos muchísimos años tenemos una trayectoria muy larga en de alguna manera en primer lugar compartir con proveedores tecnológicos y con distintos agentes nuestras inquietudes y retos diseñar las soluciones concretas a esos retos y luego obtener la financiación correspondiente para poder llevar a cabo estos estos proyectos tenemos como decía un recorrido largo y precisamente lo que hoy estamos hablando estas soluciones de Urban Mobility pues se encajan perfectamente en esta trayectoria que llevamos haciendo desde hace años eso en primer lugar y en segundo lugar pues destacaría pues por un lado el contexto en el que nos estamos moviendo probablemente llegará de la Unión Europea o eso esperamos que lleguen unos fondos importantes que van a permitir una revolución en el transporte público en ese sentido si veo en el transporte público vamos a empezar un camino muy claro hacia la descarbonización y también la digitalización siendo que van a ser dos ámbitos en los que vamos a tener que trabajar todos los operadores de transporte público que van a ir de la mano las dos fases y con fondos y con retos comunes y apasionantes concretamente en el caso nuestro en el caso de Debus simplemente hago un pequeño paréntesis para poner en contexto Debus es la empresa municipal del Ayuntamiento de Donosti para la prestación del transporte público en autobús urbano movemos anualmente 30 millones de viajeros con una flota aproximada de 140 autobuses y 40 líneas aproximadamente en este contexto si estamos trabajando ese eje estratégico de la Unión Europea del gobierno vasco de la de la Diputación Foral de Guibuzcoa del Ayuntamiento que es lograr un transporte público descarbonizado en el caso concreto de Donosti vamos a la palanca que nos va a permitir lograr esa descarbonización va a ser la electrificación de la flota el escenario actual que estamos manejando con esa posible inyección de los fondos europeos nos gustaría que en los próximos 4 o 5 años lograr que aproximadamente 60 autobuses de nuestra flota aproximadamente la mitad fueran 100% eléctricos concretamente el reto que tenemos delante es lograr que 7 autobuses articulados los autobuses largos de 18 metros y 53 autobuses de 12 metros funcionen en modo exclusivamente eléctrico ese es el escenario que estamos dibujando estamos trabajando pues en todo el dimensionamiento del proyecto en la integración de la estructura eléctrica eléctrica de la infraestructura eléctrica que vayamos a necesitar todo el despliegue y todos los procesos de compra implantación y subrayo lo de monitorización de todos estos autobuses eléctricos evidentemente como comentaba al inicio de la exposición en este escenario si ya antes era importante todo el tema de la digitalización sensorización y sistemas expertos en este nuevo escenario donde vamos a tener un mundo de autobuses eléctricos un mundo de baterías un mundo de almacenamiento otro mundo de optimización de recargas en ese escenario lógicamente este eje de digitalización viene a ser un eje estratégico y en el que vamos a tener que volcar muchos de nuestros retos y recursos vale al hablar de digitalización y sensorización y sistemas expertos el mundo es muy abierto tenemos infinidad de frentes abiertos me he limitado a poner en esta diapositiva aquellos aspectos que creo que por un lado son los más importantes y otros que tal vez no son tan importantes pero hemos detectado que no ha habido mucho desarrollo me explico por un lado quiero que seamos conscientes de que por un lado la necesidad de sensorización se tiene que extender tanto a elementos móviles que gestionamos como a elementos fijos cuando hablo de elementos móviles estoy pensando fundamentalmente a autobuses eléctricos o no eléctricos pero como he comentado el futuro en los autobuses eléctricos también desde hace escasamente unos meses estamos llevando a cabo de la mano del departamento de movilidad del ayuntamiento de Donosti la gestión del sistema de alquiler de bicicletas públicas tanto de bicicletas mecánicas como de eléctricas si vemos hay un mundo de sensorización y monitorización de todos estos elementos móviles pero que tiene que ir acompañada también de la sensorización y monitorización de los elementos fijos que requieren estos elementos móviles y estoy pensando bien en paradas de autobús bien en paradas de de bicicletas estaciones totens estoy pensando en cocheras ideas generales vale no nos olvidemos también del despliegue 5G es un despliegue que lo tenemos a la vuelta a la esquina nosotros como gestores del transporte público tanto de autobús como bicicleta aportamos mucha serie de elementos móviles y fijos a la ciudad fijándome en los elementos fijos en las paradas ya sean de autobús o de bicicletas no sé se me ocurre que claramente es un inmovilizado donde el despliegue de esas antenas 5G claramente se puede realizar sobre estos elementos y nos abre un mundo de posibilidades de comunicación comunicación de la parada con el usuario de la parada con el autobús de la parada con la bicicleta la parada pues con clientes potenciales no sé me gustaría trabajar esos aspectos de esa posible comunicación entre el entre el usuario entre la parada seguro que ahí se nos pueden ocurrir modelos de negocio seguro que existirán cuando hablamos muchas veces de la digitalización tendemos a centrarnos exclusivamente en el usuario en los sistemas de comunicación de información todo el tema de ticketing va a tener un desarrollo impresionante el ticketing inteligente el acceso inteligente al transporte público ya se empieza a hablar de de acceso al transporte público a través del reconocimiento facial todo el tema de las app nuevas funcionalidades vale siempre tenemos de referencia al usuario pero no me gustaría dejar de lado otras necesidades de digitalización que vemos los operadores de transporte público como es la necesidad de digitalizar las relaciones laborales y la digitalización de la gestión del taller al final son dos ámbitos que hasta ahora se han trabajado creo en general con modelos más o menos antiguos apoyados en herramientas informáticas potentes pero no sé creo que esa relación en estos dos mundos en estos dos ecosistemas necesita de una revolución tiene que ser unos ámbitos más más digitales más directos fijándome por ejemplo en las relaciones laborales donde una gran plantilla nuestra como es la de los conductores que realmente suponen el 80 el 85% de nuestro personal no tenemos una relación directa con ellos no existe una relación entre directa entre empresa dirección conductor y nos gustaría digitalizar todas esas relaciones llegar de una manera directa y me gustaría recibir propuestas en ese sentido creo que es un ámbito interesante todo el tema de las relaciones laborales cómo se pueden digitalizar para finalizar este bloque pues me querría centrar en todos los sistemas expertos que algunos ya están en marcha y otros nos gustaría poner en marcha en este mundo de la descarbonización todo el tema del consumo energético ligado a la autonomía y a la gestión de las baterías va a ser una variable estrella pues en ese sentido todos los sistemas expertos que nos permitan conducciones eficientes y seguras bienvenidas sean otro mundo que vamos a tener que implantar en este nuevo ecosistema y hablando de gestión de conducción segura pues todo el desarrollo de los sistemas alas todos los sistemas de seguridad van a tener una cabida interesante en todo el autobús eléctrico no nos cabe no nos cabe dudar en ese sentido pues queremos brindar esa flota de autobús eléctricos que vamos a disponer en breve para que de bus se convierta en ese laboratorio para poder implantar estos sistemas de sensorización monitorización digitalización y sistemas expertos tanto por la trayectoria que he comentado histórica de de trabajar conjuntamente con los actores tecnológicos de esa trayectoria de buscar partners tecnológicos ese desarrollo que hemos tenido en los distintos proyectos europeos que hemos desarrollado creo que somos un actor muy interesante para poder constituirnos en ese operador demo para todos estos proyectos que estoy presentando en este bloque un ejemplo de esa colaboración lo podemos ver en el proyecto 5G de Euskadi que se presentó escasamente hace 5 o 6 meses es un proyecto que se va a desarrollar en los parques tecnológicos de Euskadi en Miramón Zambudio y Miñano junto con Abadiño lo que pretendemos es desarrollar una primera experiencia de proyecto piloto 5G y concretamente en Miramón nos vamos a basar o apoyar en dos líneas de autobuses la línea 17 y 28 que aparte de tener un recorrido muy céntrico llegan al parque tecnológico de Miramón donde va a estar implantada esa red de 5G y de ello nos va a permitir textar tres soluciones tecnológicas diferentes por un lado si vamos a tener la posibilidad en esa cobertura en Miramón para que toda la transmisión de las cámaras de seguridad se vaya a realizar de manera experimental con tecnología 5G también dentro de esa cobertura de Miramón vamos a lograr que la conexión wifi entre el autobús y la persona usuaria vaya a ser también con tecnología 5G finalmente de la mano de distintos operadores de autobús y operadores tecnológicos lo que queremos hacer es el empleo de la tecnología 5G para lograr monitorizar distintos parámetros del autobús estamos ahora en la fase de definir qué parámetros van a ser objeto de esa parametrización con el objetivo claro de lograr un mejor mantenimiento del autobús es una experiencia que nos ha llevado mucho es una experiencia piloto que nos ha llevado mucho tiempo tiene un recorrido de un par de años de definición de buscar los socios tecnológicos correspondientes y lograr la financiación correspondiente que en este caso ha sido de creo recordar del ministerio de industria exactamente esta misma solución que hemos encontrado para Miramón el 5G donde debuts es la demo nos gustaría extenderlo al ámbito de la digitalización que he comentado en el apartado anterior como al apartado de conducción autónoma que explicaré a continuación vale y vemos que ese futuro del transporte público va a ser un transporte público digitalizado como comentaba también descarbonizado como comentaba pero también basado en la conducción autónoma evidentemente habrá distintos niveles de conducción autónoma pero creemos que de bus en este caso se sitúa en un lugar privilegiado para una demo una demo que puede ser un entorno cerrado y controlado como pueden ser las cocheras es decir diariamente ciento y pico autobuses vienen las cocheras y después de ser limpiados necesitan circular hasta su plaza de aparcamiento creo que es un desafío muy bonito ir dibujando un escenario de futuro en el que esas maniobras de circulación y aparcamiento se hagan de manera autónoma y por qué no de manera también experimental lo que es la aproximación a las paradas aquellas paradas en las que realmente nos pueda llegar a interesar y basándonos en el despliegue de la tecnología 5G ese acercamiento de la parada se realice de la manera autónoma en el nivel que la tecnología nos permita en cada momento en resumidas cuentas creo que el 5G la trayectoria que tenemos nos sitúa en un buen lugar para poder ubicarnos como un elemento tractor en este desafío que es la conducción y sin más quería despedirme pues agradeciendo la posibilidad que tenemos de colaborar en este en este foro independientemente del debate que pueda haber ahora tenéis las puertas abiertas de la compañía de autobuses para cualquier momento si queréis hablar cualquier conversación o un nuevo proyecto estaremos encantados de escucharos y os animamos a que nos presentéis cualquier tipo de oferta o de sacio tecnológico que encaje en este macro escenario que me he encargado de explicar te regasco Muchísimas gracias Igor y también por supuesto a Pilar y a Leonet me ha encantado vuestras participaciones vuestros mensajes se me ocurren muchísimas preguntas la verdad es que os agradezco muchísimo las puertas abiertas que nos habéis ofrecido a todo el digamos a todos los participantes en este en este workshop sabemos que por lo menos Tecnalia lo tenemos y os lo agradecemos muchísimo y bueno yo lo que quería también es que bueno después de estas intervenciones pues que surgieran preguntas del público de las personas que están a la escucha Vanessa que es nuestra también organizadora si encuentras alguna alguna pregunta por favor coméntalo y le damos paso yo ya te digo que os digo que se me ocurrirían muchísimas preguntas pero bueno por hacer un comentario porque oía a 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 aterrizar proyectos que sean de utilidad y no pensar en no sé cosas extravagantes o exóticas no es precisamente el objetivo de la IT Urban Mobility lo que pretende es desarrollar soluciones soluciones que se pongan al uso de los ciudadanos y por lo tanto bueno pues yo creo que este es un es un foro y es una oportunidad es una iniciativa que que va un poco persiguiendo eso que comentáis ¿no? o sea tenemos muchos problemas problemas del día a día vamos a intentar solucionarlo ¿no? y en ese sentido pues pues efectivamente pues estaremos por la labor tanto de Ternalia como de otros centros tecnológicos y de la industria ¿no? por hacer una pequeña pregunta quizá a a Ione porque nos comentaba el tema de la gestión de datos quizá como problema número uno antes de pasar a bueno pues a nuevos sistemas de logísticos o nuevos vehículos y tal ¿dónde veis vosotros el principal reto? es decir quizá algún proyecto en el que integremos a los la cadena de suministro a los hosteleros ¿dónde ves que pudiera haber un mayor interés? por ejemplo en la parte vieja de San Sebastián en la zona de distribución de otros barrios ¿nos puedes comentar por ahí Yone? Sí es verdad que ahora en este momento lo que he dicho en la zona de acceso restringido tenemos una zona ahí en la parte vieja entonces la problemática ya existe en la parte vieja y cada vez que hemos querido regular de alguna manera esa problemática nos ha sido muy complicado primero porque como has dicho tú están los hosteleros por un lado luego están los distribuidores y luego están bueno los que representan el bar vamos a decir que si bien ya tenemos regulada o regular un horario de 7 a 11 y media de acceso libre en esa zona de acceso restringido pues los hosteleros o los que representan el bar o el comercio no están desde el 7 ahí hasta las 9 no vienen por lo cual esa zona horaria de 7 a 9 está infrautilizada entonces de 9 a 11 y media es cuando se hace toda la carga de escala y en este momento cada vez que hemos hablado con cada gente por separado la problemática es del otro y cuando hemos intentado juntar a ambas partes no hemos llegado a ningún consenso pero el problema es ese que no tenemos esos datos no tenemos esa claridad de cuántos recorridos hacen de si está organizado si verdaderamente como nos dicen entran para entregar un albarán luego el problema también es que por ahorrar sitio los establecimientos en vez de tener vamos a decir ahí un almacén para un stock considerable los stocks son mínimos por lo cual cada vez que les falta algún producto pues los tienen que entrar continuamente los vehículos de distribución entonces nosotros empezamos a trabajar en su momento la posibilidad de que se generara a través de una empresa privada que está en la fecha una especie de almacén virtual ahí estaba un poco la idea lo que pasa que también hace falta sitio para poder hacer eso una especie de almacén virtual que se controlaran los pedidos cuando se viera que faltaba algo pues bueno fuera de alguna manera regulándose y luego la distribución desde ese almacén hasta los establecimientos de la parte vieja se hiciera a través de vehículos más limpios eléctricos pero verdaderamente siempre que queremos dar un paso nos quedamos ahí y luego la problemática que tenemos hoy en día en la parte vieja se va a trasladar a otras zonas de exceso restringido que es lo que queremos ir creando Hola tenemos una pregunta les voy a dar paso a Miquel Peral te activo el micro para que puedas lanzar tu pregunta y después le damos paso a Pilar Arana que estaba pidiendo también la voz Miquel Peral Miquel tienes que activar tu micro gracias ahora me escucháis vale vale gracias gracias no la verdad que la reflexión es que que habéis que habéis compartido Igor Yone y los representantes son muy interesantes tengo dos preguntas una más enfocada a Igor y otra más enfocada a Johnny Pilar por empezar con la de Igor en las reflexiones que estáis teniendo al final como decíais hay una gran transición hacia vehículos más sostenibles estáis de alguna forma por aterrizar también y sabiendo el esfuerzo financiero que requiere esa transición también como observáis la oportunidad de retrofitear o de alguna forma reconvertir la flota actual que al final es una flota intuyo muy grande y mayoría me imagino de diésel si estáis considerando reconvertirla a modos más eficientes ya sea híbridos o eléctricos para tampoco desechar la flota existente o qué va a ocurrir con esa flota existente y luego la pregunta hacia Pilar y hacia Yone es yo creo que la reflexión es súper interesante cómo gestionar los cascos urbanos la entrega a última milla también economía circular y la recogida de los residuos que generan muchos comercios y en este sentido también si por ejemplo veía hace poco un dato de que el 30% de las emisiones de ciudades eran de vehículos especiales tipo barredoras vehículos de obra de carretillas y cosas de estas si también estáis desde el Ayuntamiento de Donosti pensando en cómo electrificar o cómo evitar esas emisiones de CO2 en esos vehículos especiales que probablemente son también flota del Ayuntamiento muchas muchas gracias Miquel si quieres te respondo un poco cómo veo el futuro en esa hoja de ruta de la descarbonización ¿vale? Nosotros actualmente ya tenemos un recorrido bastante importante realizado en la descarbonización de hecho actualmente el 2% de la flota ya es eléctrica y aproximadamente el 43% ya es híbrida ¿vale? Entonces ahora estamos en la fase de ir que vamos a ir un poquito más allá ¿vale? Entonces en este sentido lo que he presentado es que en los próximos 4 o 5 años queremos trabajar la electrificación de la flota porque por un lado ya tenemos cierta experiencia porque ya el primer autobús eléctrico lo incorporamos pero recordar que fue en el año 2014 en el año 2016 hemos incorporado otros dos autobuses eléctricos más desde el año 2014 todas las compras que están haciendo de la flota ya son autobuses híbridos con lo cual el siguiente salto va a ser hacia la electrificación esta compra de autobuses de los próximos 4 o 5 años nos plantearía un escenario nos plantearíamos en el año 26 en el año 2026 con una foto de un 45% de la flota eléctrica y un 55% de la flota híbrida vale nos tocaría renovar ese 55% de la flota híbrida ¿qué es lo que estoy viendo? pues que se abre un debate tecnológico muy interesante con el hidrógeno vale igual que en el año 2014 fuimos el primer operador en testar un autobús 100% el 100% eléctrico fabricado en Europa y hasta ahora la tecnología no ha estado lo suficientemente madura para tener los requisitos de autonomía y consumo que estábamos exigiendo pues esa misma hoja ese mismo recorrido se va a tener que dar con el autobús de hidrógeno evidentemente ahora mismo no es una solución que esté desarrollada no es una solución que tenga todavía trayectoria y precio de mercado pero creo que llegará pues la ventana esa que estamos contemplando a cinco años vista es decir en el año 2025 2026 yo creo que tendremos para entonces probablemente que renovar esa flota de esos 55% de autobuses híbrido con autobuses de hidrógeno y probablemente comenzar la futura renovación de los autobuses eléctricos que incorporaremos en el año 2022 el futuro probablemente sea sustitución de estos autobuses eléctricos por autobuses de hidrógeno vale muchas gracias Igor y yo creo que queda respondida va más por sustitución y no tanto por conversión Pilar si habías levantado la mano bueno era por por completar un poco la pregunta anterior y luego contesto a la pregunta que nos hacía Miquel cuando hablaba yo de la dificultad de una zona restringida como la parte con la carga y descarga quería poner dos ejemplos que son muy simples pero ejemplos que en la industria o sea en la industria ya se han solucionado quiero decir la revolución industrial que aquí ya tenemos desde los años no sé 80 90 estos problemas ya no existen y me estoy refiriendo por ejemplo a la estandarización de referencias de almacén ¿no? una empresa de hoy en día es impensable que no tenga analizada al 100% y estandarizada al 100% sus referencias para intentar optimizar minimizar en ese caso el número de referencias y por tanto de inmovilizado en el almacén ¿no? eso cuando hablamos de hosteleros en una zona tan clas tan peculiar en nuestras ciudades no solo en Donosti como la parte vieja y que cada hostelero tenga sus propias referencias de almacén algunas evidentemente tendrán que ver con su con su con su imagen ¿no? o con lo que hace pero habrá muchas referencias que son comunes o sea parece impensable un poco desde el punto de vista de análisis de stock o de referencias almacenadas que cada uno de esos pequeños negocios que pueden estar en la parte vieja cada uno de esos hosteleros tenga autonomía para comprar a quien él compra o tiene costumbre de comprar todas esas referencias que son básicas y que no hay diferencia entre unos y otros o sea esa racionalización de todas las referencias de stock que tienen que tener todos esos hosteleros pues debería ser fácil racionalizarlas reducirlas y eso a continuación provocaría una disminución enorme del número de proveedores que tienen que ir a llevar esas referencias ¿no? ya digo eso con una regla ABC probablemente sean el 80% de las referencias que generarían muchísimo menos trasiego de proveedores no hemos conseguido que esta idea cunda con ellos y no hemos conseguido que intenten aunque sea hacer esa reflexión ¿no? y otro ejemplo también de la realidad con la que nos topamos que desde el punto de vista teórico está más que solucionado desde hace muchísimos años es y que yo creo que todas las ciudades todo lo que hablamos nosotras vamos en todas las ciudades lo suscribirían vamos uno de los problemas que tenemos en todas las ciudades son los el transporte escolar ¿no? el transporte escolar probablemente porque cada centro escolar quiere ofrecer el mejor servicio y atraer al mayor número de clientes posible tiene su propio transporte escolar su propio autobús ya sea propio o contratado nosotros hemos propuesto y hemos iniciado un estudio de decir bueno vamos a ver en la ciudad no cabe que cada centro escolar tenga sus propios autobuses vamos a hacer una racionalización y una optimización vamos a usar los autobuses para todos los centros escolares quiero decir bueno todos los por lo menos todos los que están en una zona ¿no? tenemos una zona aquí identificada en Ayete en la que hay cinco centros escolares bastante importantes cada uno con su transporte escolar propio los sentamos en una mesa y les dijimos por favor seguro que esa optimización de recorridos si todos servís a todos los colegios vais a poder optimizar y reducir costes y eso va a ser va a provocar que haya más madres y padres que lleven a sus hijos en ese transporte escolar ¿no? porque va a dar mejor servicio o sea con menos autobuses optimizando la flota mejor servicio esto en investigación operativa lleva pues no sé 80 años funcionando pero tampoco hemos conseguido era un poco ese par de ejemplos que quería poner como que la realidad aunque hay soluciones la realidad nos cuesta mucho mucho moverla y ahí cualquier idea es bienvenida y en cuanto a la pregunta de Miquel que nos hacía de electrificar vehículos municipales eso solo tiene un problema lo vamos haciendo solo tiene un problema económico pero hay conciencia municipal de ir electrificando vehículos municipales por ejemplo los agentes de movilidad todos los vehículos que utilizan son eléctricos la guardia municipal me consta que va cambiando igual que los vehículos de mantenimiento y igual que nosotros estamos intentando promover los taxis que sean eléctricos sé que Bilbao en este caso también en algún otro también nos lleva delantera pero sí que hay conciencia de esa electrificación de vehículos municipales Yone no sé si puedes comentar algo más bueno no básicamente lo que ha dicho Pilar y bueno nosotros dentro de nuestro departamento están los agentes de movilidad que de alguna manera todas las motos que vamos comprando ya son eléctricas tenemos los enchufes instalados aquí en el hangar los vehículos también cada vez bueno nos han ido y nos hacía eléctricos pero bueno viendo un poco lo que nos ha costado también a nosotros toda esa infraestructura de enchufes y de carga de vehículos bueno pues eso que volvemos a estar preocupados por todo lo que nos va a generar ese tema en la ciudad y desde luego pues como decía Pilar es verdad que la flota me consta también que todo lo que lleva mantenimiento de recogida de basura de las varedoras las varedoras son eléctricas ya entonces es así o sea estamos hay una transición hacia vehículo eléctrico que costará más o menos pues en función de las inversiones que podamos hacer gracias antes antes de que quizá quite la cámara voy a hacer voy a hacer una pregunta que le han pasado por el chat es de un compañero de Tecnalia y bueno pues simplemente lo que hago es transmitirla pone en relación a la mejora de la logística del sector ORECA había una experiencia en Donostia a cargo de la empresa ahora es DUM si hay algún dato de la experiencia o por este año tan especial no ha permitido valorarla a ver hemos trabajado con la empresa ahora efectivamente y de ahí salió también con un grupo de trabajo con representantes de ORECA y los distribuidores también también es verdad que los distribuidores se han asociado hay una asociación de distribuidores ahora activada lo que pasa que es muy complicado quiero decir el planteamiento de ahora creo que es el correcto lo que pasa que la superficie que tiene la empresa ahora antes he hecho mención una empresa privada en el entorno de la recha bueno la idea en principio es que ellos tengan a libre almacén que allí vaya entrando lo que es los productos para luego distribuir a los a los restaurantes lo que pasa que en principio creemos que es bastante pequeño y luego pues que tienen que entrar los distribuidores a ese proyecto también porque como decía a tirar muchísimos entonces es muy complicado llegar a todos entonces no se llegó a hacer porque efectivamente las zonas de la recha se están retrasando creo que llegará el momento se podrá hacer una pequeña muestra que creo que puede funcionar bien pero que desde luego no dejaría de ser una pequeña muestra bien por el sitio reducido que tiene la empresa y por otro lado porque no podemos obligar a los distribuidores a quien trena muy bien muchas gracias Joner bueno no tenía alguna pregunta más y sobre todo ahora quería comentarle algo a Igor lo que pasa es que ya va avanzando el horario y me gustaría darle voz al tiempo de un turno al Ayuntamiento de Bilbao Anelida Santos que está esperando y además que te agradezco mucho que tengas bueno pues la amabilidad de estar aquí y presentarnos también algunos retos que ha puesto Bilbao en tema de movilidad porque seguro estoy convencido que bueno muchos alguno de ellos será común con Donosti lógicamente aunque tendrán también sus propias diferencias y muy interesante para toda la audiencia por favor Anelida si tienes sí hola buenos días espero que me oigáis bien sí creo que sí ¿no? sí sí vale bueno pues lo primero agradeceros la oportunidad que nos dais aquí a participar el Ayuntamiento de Bilbao en este en este seminario que estáis convocando EIT Tecnalia y el Ayuntamiento de Donosti comentaros que es que muchísimas de las iniciativas es decir todas las iniciativas nuevas que estáis planteando que ha planteado Pilar y Yone y Gor nosotros estamos trabajando de una manera similar en el Ayuntamiento de Bilbao por resumir un poco la parte nuestra y darle el matiz este que tenemos nosotros aquí pues nosotros estamos priorizando como movilidad activa la movilidad peatonal y el uso y el uso de las bicicletas igual que vosotros en Donosti dentro de la movilidad peatonal estamos uno de los retos que tenemos es que sea cómodo o sea que los itinerarios peatonales a través de toda la ciudad sean cómodos y estamos metiendo la idea de confortables uno de los problemas que hay en verano es que hay demasiado hay demasiado calor hay algunas zonas en las que tenemos muchísima absorción de los rayos y de las temperaturas y entonces esos itinerarios son más incómodos desde el punto de vista peatonal entonces vamos vamos a hacer unos proyectos para poner unos sensores de temperatura a lo largo de la ciudad y poder verificar en qué puntos tendríamos que actuar para que esos itinerarios no sean demasiado incómodos o sea uno de los trabajos es ahora que ya son casi todos accesibles porque hemos hecho un trabajo de accesibilidad para todos los tipos de colectivos PMR y personas de movilidad reducida en los itinerarios peatonales el siguiente paso para nosotros es hacerlos cómodos desde el punto de vista de temperatura ambiental y esto nos gustaría engancharlo también con la COP26 en el que hay unas iniciativas de Road to Zero pero bueno esa es un poco todavía no hemos hecho nada de eso esas son ideas que estamos dándole vueltas para ir lanzándolas de aquí hacia adelante en el uso de la bici nuestro reto es el fomentar el uso y no solamente el uso de las bicicletas del ayuntamiento sino que los usuarios vayan y den el salto una vez que han visto que funciona como como vehículo de desplazamiento las bicicletas y han probado las bicicletas eléctricas el siguiente paso sería que ellos mismos se compren adquieran esas bicicletas porque lo ven como como un modo de transporte y facilitar aparcamientos seguros poder estamos estudiando dar paso dentro de los propios aparcamientos municipales a que puedan ahora tenemos restringido y solamente pueden ocupar las parcelas los vehículos estamos estudiando qué posibilidades habría de poder colgar las bicis además de un vehículo para poder no tener que subirte la bici a casa que en muchas casas pues no existe esa posibilidad eso sería una manera de regular eso sería una tarea de regulación interna de nuestras propias ordenanzas para ver esos aparcamientos seguros luego bueno en el tema de peatonalización no puedo añadir más de todo lo que ha añadido Pilar que has hecho una descripción súper completa el otro bueno luego en concreto con los temas de inclusión acabamos de desarrollar con EIT el proyecto de eBike que lo hemos redesarrollado para nosotros en tiempo récord y ha tenido una buena aceptación y bueno queremos y este año queremos lanzar el Cititón en el que unos un montón de usuarios y de universidades nos podrían ayudar a repensar la movilidad dentro de Bilbao y hacer un foro en el que seguir detectando nuevas oportunidades y nuevos retos otro de los y quiero ser rápida para no no alargarme mucho y poder dar el turno de preguntas el otro tema en el que nos está costando mucho y es un reto es el billete único que ha comentado Pilar porque eso no depende únicamente del ayuntamiento sino que depende de otras instituciones y ahí nos está costando pero ese sí que es un reto interesante luego está la parte de las zonas de bajas emisiones y las zonas de movilidad restringida ahí esta parte yo la uno con el transporte de mercancías y creo que va a ser un reto una oportunidad porque es un gran porque va a ser un grave problema estamos viendo que cada día esto creo que algo ya lo ha comentado Yone los los locales y los establecimientos de venta de cualquier tipo de equipos o de productos cada vez tienen menos almacenes entonces por ejemplo las farmacias antes las farmacias tenían un pequeñito almacén y más o menos tenían un montón de tenían unas cuantas productos para el para el día ahora ya no lo tienen cada vez que vas a por un jarabe te dicen que te lo traen te lo traen dentro de dentro de a la tarde o dentro de un día o a un día eso significa que a cada una de las farmacias hay una furgoneta que va tres o cuatro veces al día entonces estamos viendo que con el boom de las de de todos los pedidos a través de internet a los usuarios y a los comercios les están visitando un montón de veces al día este tipo este tipo de 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 transporte de mercancías y se está incrementando el uso de la vía pública por este tipo de por las empresas de de transporte entonces hemos visto un estudio del ayuntamiento de París en el que dice que si esta tendencia se mantiene en cinco años va a ser imposible transitar por París debido a que va a estar lleno de transportistas que hacen cinco o seis viajes para cada uno de los de los pequeños establecimientos que no tienen ya almacén entonces va a ser un trabajo interesante el ver cómo restringimos y cómo primero restringir por el tipo de vehículos no vamos a poder dejar ya es que estoy pensando que ya no es solo en las zonas de bajas emisiones sino casi en las zonas amplias zonas centrales de la ciudad en el que nos vamos a encontrar con este problema se están pensando en restricciones por tipo de vehículo restricciones en el número de viajes vamos a y esto va a tener que ir acompañado con algo que hasta ahora no le habíamos dado mucha importancia pero que para nosotros creo que va a empezar a tomar importancia que es para hacer planes de movilidad para las empresas dentro de nuestro programa en el teníamos el elaborar planes de movilidad para empresas y creo que ahora va a haber que ponerlo en marcha pero es posible que de una manera muchísimo más estricta no sugerir sino obligar o sea hay empresas que nos van a tener que o sea vamos a tener que exigirles esos datos que antes Pilar y Yone comentaban que les gustaría saber para conocer qué tipo de movimientos creo que necesitamos una regulación que obligue a las empresas a darnos esos datos igual que ellos controlan internamente los movimientos de sus vehículos y tienen todos los itinerarios por GPS vamos a necesitar una regulación para poder tener esos datos nosotros y con eso regular la utilización de ese transporte de ese transporte público bueno respecto a autobuses y el resto de transportes urbanos lo has explicado también Igor que nosotros no tenemos nada más que añadir creo que seguimos en la misma línea veo como tú que el próximo reto es el del hidrógeno sobre todo para los equipamientos de potencia pues las barredoras y los los camiones de recogida de basuras ahí donde no nos va a llegar el las soluciones eléctricas creo que va a ser la solución del hidrógeno y bueno lo que pasa es que eso solo lo veo para que salgan los números solo lo veo combinado con el hidrógeno en las calefacciones o sea que al final para que una tecnología sea eficiente tiene y digo y tenga un buen precio tiene que ser tiene que tener un volumen determinado no voy a decir masivo pero casi entonces tengo la impresión de que eso despegará cuando despegue todo todo en su conjunto pero bueno ojalá me equivoque y la parte de autobuses y de vehículos para la limpieza etcétera vaya mucho antes pero lo tenemos que acompañar nosotros con las regulaciones y creo que cada vez vamos a tener que ser más estrictos y favorecer dar seguir dando prioridad a los peatones a las bicicletas y a las y a las medios de transporte más 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 confortables más sanos y menos contaminantes y eso implica al final ir poco a poco reorganizando reorganizando ir eliminando los los o dificultando la entrada de ciertos tipos de vehículos a través de una regulación por modelos pues en función de las etiquetas a determinadas zonas de la ciudad eliminar los accesos o dar permisos especiales solamente para unos horarios determinados o un número de accesos determinados al mes y en esa línea de trabajo tendríamos que ir por lo tanto y ya enganchando con el proyectos de innovación a mí me parece interesante un proyecto que habíamos comentado hace poco que presentamos el año pasado pero no salió que era el de los gemelos digitales poder tener un gemelo digital de la ciudad que yo creo que algo así has avanzado ya Igor en el que se refleje todos los equipamientos que tenemos en la ciudad y además los tipos de desplazamiento que hacen las empresas o los o los transportistas que estén habilitados y que y todo eso tenerlo incluido yo creo que sería de gran ayuda para nosotros poder hacer simulaciones y poder tener datos que avalen los requisitos y la regulación que tendremos que sacar y con la que bueno pues nosotros con el Bilbao 30 tuvimos bastante hemos tenido por una parte bastante éxito pero al principio mucha contestación entonces sin datos no lo hubiéramos podido hacer y ni no nos hubiéramos atrevido entonces gracias a que teníamos datos de simulaciones y y datos de 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 circulación lo hemos podido lo hemos podido hemos podido estar seguros para tirar hacia adelante y esa sería nuestra nuestra visión en estos momentos de movilidad sostenida de aquí y de innovación dentro de este campo gracias por la oportunidad que me habéis dado un abrazo gracias gracias a ti Nelida muy interesante bueno este tema de los gemelos digitales iba a ser otra de mis preguntas porque efectivamente aparte que ya lo has avanzado pues tanto Yone como como Igor pues lo sugerían ¿no? un poco pues el poder si acaso movilizar probar pues eso esa gestión integral de datos que vengan de bueno pues de usuarios de proveedores de logística etcétera pues bueno pues es una línea que por lo menos desde los centros tecnológicos entendemos que es muy potente es una herramienta que a día de hoy pues bueno en general no está demasiado extendida y que nos va a facilitar a todos sobre todo a las autoridades ¿no? municipales a poder probar nuevas tecnologías y bueno pues nuevos sistemas de movilidad ¿no? en un entorno virtual que después se pueda desplegar de una manera mucho más rápida en ciudad yo como ya vamos llegando al tiempo previsto para el final no quería dejar de presentar una propuesta que ha hecho la empresa Masermic desafortunadamente y que la tendría que presentar con mucha más digamos propiedad que yo mismo no puede estar pero me ha pedido que la haga llegar porque yo además creo que son ideas que van muy en la línea de muchas de las cosas que hemos estado hablando y no quería dejar la oportunidad de comentarlas no sin antes para que haya un periodo de reflexión si os parece quería lanzar también bueno me consta que que están en esta en esta sesión están representantes tanto de Irizar Solaris CAF bueno nos han puesto algunos algunos retos y propuestas desde bueno desde Donosti también desde Bilbao sobre el tema de la automatización de vehículos más conectados incluso vehículos autónomos para hacer determinadas operaciones tanto en en cocheras como como en bueno pues como comentaba Igor pues al acercamiento a paradas etcétera todo el reto de la de la intermodalidad eso lo introducía ya Pilar en su exposición y bueno estando aquí también representantes de CAF espero que todavía sigan por ahí no he mirado bueno lanzaría una pregunta hacia ellos si bueno pues si tienen algo que complementar respecto a los a los desarrollos que están haciendo en sus empresas respecto a los retos que que ha presentado Igor bueno después seguimos con con esas preguntas a ver si a ver si alguien levanta la mano pero de todas maneras yo sí como decía quería presentar estas dos iniciativas que me ha pedido Carlos Hiriendo de Maseamig que las presente la primera es pues como veis ahí un le llaman Electric City Circuit tiene que ver con bueno pues soluciones de de movilidad transporte bien de personas o bien de mercancías en un entorno en entornos urbanos son tecnologías bastante llamaduras es decir no no es simplemente un render como vais a ver después alguna figura sino que son cosas que ya ya están probadas que ya están siendo ofrecidas a diferentes ciudades en todo el mundo y que bueno pues que quizá pudiéramos considerarla para para la siguiente convocatoria no este la smile si puedes pasar a la siguiente Anne bueno ya veis ahí un poco una figura de la tipología de vehículo autónomo y hasta seis personas como decía pues está pensado mucho para el last mile delivery también comunicación entre por ejemplo parkings disuasorios y centros de ciudad etcétera la solución que propone que proponen es completa es decir no solo el vehículo sino que también pues la centralita de control todo lo que de estación de mantenimiento que también es una línea que comentaba antes Igor como controlar la gestión energética de las flotas de autobuses gestión energética y entiendo también gestión de mantenimiento de los sistemas críticos en este caso de los autobuses como comentaba Igor pero bueno estaciones de mantenimiento estaciones de recarga bueno tienen desarrollado una serie de elementos que querían proponerlos en algún proyecto deseablemente para las ciudades o alguna necesidad que podamos detectar aquí pero que en cualquier caso les gustaría explorar la posibilidad de presentar esta idea dentro del proyecto que además encajaría en algunos de los retos que se han mencionado para este 2021 como pueden ser los hub logísticos etcétera La siguiente idea por no entenderme mucho tiene también bastante que ver con esta y está relacionado con la plataforma de vehículo eléctrico que Masermic ha venido desarrollando durante los últimos años pasa a la siguiente básicamente es una plataforma robotizada ya la ha presentado en algunas de las de las ferias que por ejemplo en GoMovility el año pasado bueno son plataformas adaptables con posibilidad de bueno pues introducir una carrocería ya sea para traslado o transporte de personas o incluso también de mercancías para diferentes aplicaciones aquí ya lo veis ahí señalado arriba dentro de digamos de aplicaciones en la industria pero mucho pensando también en bueno pues en movilidad urbana ya sea esta plataforma puede estar totalmente robotizada o puede tener cierto grado de automatización en función de los del diseño del cliente como quiera como quiera que hacerlo como quiera que sea incluso que tipo de uso se le vaya a dar entonces bueno esta plataforma la propone también como posible aplicación en algunas de las de los proyectos que podamos lanzar la siguiente llamada de late urban mobility y por supuesto muy abierto a colaborar pues con ciudades o con otras empresas que estén ahora mismo en la audiencia bueno pues yo creo que con esto ya es suficiente para las propuestas que ha lanzado Carlos de Masermig insisto bueno pues muy abierto a la posibilidad de presentar estas dos ideas dentro de la siguiente llamada que seguro que nos va a encajar perfectamente bien bueno no sé si hay alguna alguna pregunta yo creo que por aquí hay alguna pregunta cuestiones en relación al deseo de las ciudades de tener acceso a información operativa de las empresas de distribución fracasos como el radar COVID con un reclutamiento mínimo de usuario demuestra lo problemático del reclutamiento voluntario ¿está la legislación sobre datos madura para obligar a la cesión de esos datos empresariales y bajo qué condiciones? no sé si esta pregunta está más lanzada hacia Nelida o cualquiera de los representantes del Ayuntamiento de Donostio o sea que ha abierto a que cualquiera de vosotros pueda tomar palabra y comentar algo al respecto no sé bueno probablemente tenga razón el que pregunta que a ver en el caso de Donosti por lo menos del Ayuntamiento es bastante ardua la pelea porque se cumplan todo aquel acceso a la información está recogida en los pliegos y probablemente se nos escape algo pero está recogida en los pliegos luego es difícil en el día a día poder ejecutar y hacer cumplir esos pliegos cuando la empresa no quiere quiero decir bueno es bastante complicado ya digo aunque esté recogido en los pliegos en la forma que se tiene que proporcionar esa información hay muchos pliegos que por ser antiguos o porque no están contemplados no son así pero aunque no aparezca nosotros por supuesto en los últimos pliegos en los últimos años siempre se hace referencia a esa tener información pero bueno de ahí a que se consiga al 100% pues no lo conseguimos es complicado muy bien muchas gracias por la respuesta bueno respecto a lo que comentaba antes de vehículos autobuses servicios bueno entiendo también respecto a la pregunta que ha lanzado anteriormente el representante de Powerlab Miquel Peral me parece que se llama el tema de retrofit entiendo que la pregunta iba más retrofitado es decir segundo uso de vehículos por lo que entiendo digamos que la estrategia que está siguiendo al menos el ayuntamiento no es tanto el digamos el segundo la segunda vida de los vehículos sino más el tema de ir renovando digamos el parque móvil cuando ya termina su uso hacia parque electrificado respecto al tema de intermodalidad y esta quizás es una pregunta hacia Igor ¿habéis contemplado algo? ¿alguna digamos desarrollo que has comentado mucho el tema de los autobuses digitales comunicación más automatizados ¿habéis contemplado algún tema que pueda ser de intermodalidad es decir combinación entre el transporte ferrocarril con el autobús hacer alguna iniciativa en ese sentido? No sé si Jorge sigue ahí Javier en relación a lo que comentabas evidentemente pues aquí como ha comentado Pilar la estructura administrativa es complicada en el sentido de no más repetir ya lo ha explicado ya claramente que hay cuatro administraciones cuatro operadores cuatro o cinco operadores diferentes y claro al final cada uno nos tenemos que ajustar al nivel de competencias que nos corresponde la interoperabilidad o intermodalidad pues al final se puede trabajar en distintos niveles nosotros si queremos trabajarlo en algunos aspectos pero tu pregunta era más orientada hacia una capa superior entonces ahí nosotros no podemos tener esa función tractora esa función tractora pues corresponderá más a la autoridad territorial de Guipúzcoa o a otro nivel no al nivel del operador local claro a nosotros por añadir lo mismo que estaba diciendo Igor eso es lo que he comentado antes que todos estos temas a nosotros se nos escapan no podemos hacer ni siquiera de tractor entonces ahí las autoridades de transportes de cada una de las de las provincias pues tienen de las diputaciones pues tienen que hacer de tractor ellos son los que los que nos tienen que poner el camino para que nosotros nos unamos pero bueno vamos que yo entiendo que tanto nosotros como el ayuntamiento de todos los ayuntamientos tenemos interés en participar y en que eso se mueva de acuerdo muchas gracias bueno pues estamos llegando ya al límite de tiempo que habíamos puesto simplemente pues por primero por dar las gracias a todos por asistir y a los participantes por supuesto por haber tenido el tiempo y la amabilidad de haber participado simplemente por por dar unas pautas nos gustaría sobre todo con las entidades organizadoras no perdón con las entidades participantes que estáis hoy aquí en este webinar que queráis participar en algún proyecto os podéis poner en contacto con nosotros el email de contacto con mi compañera lo tenéis ahí Ana Ira Zusta Barrena y después pues ya lo lo podremos digamos hablar directamente con vosotros si tenéis alguna idea que haya surgido después de todos estos retos que nos han planteado desde el Ayuntamiento de Donosti y desde el Ayuntamiento de Bilbao por finalizar simplemente pues comentar que parece que se le está dando mucho impulso a lo que es la movilidad del futuro que en breve desde el Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana parece que va a haber también una llamada a bueno a grandes proyectos o pequeños proyectos que solucionen algunos de los retos y problemas que a día de hoy tenemos en las en las ciudades ya sea de logística como de transporte de personas entonces bueno pues estaremos atentos porque también es una una fuente de financiación que puede ser interesante y adicional a lo que el EIT Urban Mobility supone para todos ¿no? Entonces más quería agradecer de nuevo a todos por la asistencia y bueno espero que sigamos trabajando en las próximas semanas porque con las ideas de proyecto y los intereses que mostréis porque es ahora cuando se tienen que exponer en público en los workshops que estamos organizando en el EIT Urban Mobility para intentar reclutar intereses bueno otras empresas de otros países y también alinearlo con intereses y retos similares que pueden estar planteándose en otras ciudades de Europa es así como funcionan los proyectos aquí en el EIT Urban Mobility tenemos que formar esos consorcios y es ahora el momento en las próximas semanas ya estaremos discutiendo ya más en concreto los proyectos por lo tanto os animo a que si tenéis cualquier bueno pues interés o cualquier duda al respecto por favor a ANE le podéis enviar vuestros comentarios sin más muchísimas gracias de nuevo a todos y espero veros en próximas ediciones porque esto de EIT Urban Mobility va para tiempo y bueno los próximos años pues le daremos también voz a a otros territorios otras ciudades también a Donosti también a Bilbao quizá incorporar a Vitoria que en esta ocasión no ha podido y otros territorios así que muchas gracias Pilar Yone Nelida Igor Ane gracias a todos buenos días muy bien gracias hasta luego adiós gracias gracias Gracias.